La independencia de Uruguay bajo la sombra de la corona británica. A diferencia de muchos países de América Latina, Uruguay surgió como un estado independiente tras una mediación diplomática oportunamente de la entrometida corona británica que puso fin a la disputa por Uruguay de dos gigantes tras la guerra entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio de Brasil. Tras el estallido independentista en América hacia 1809 los límites entre países o naciones que comenzaban a surgir eran muy ambiguos. Y lo que conocemos hoy como Uruguay primero fue la banda oriental durante la época colonial y la provincia oriental luego de la independencia de España. Un territorio en disputa que llevó incluso a una guerra. El 25 de agosto de 1825 la sala de representantes, reunida en la Florida, proclamó la declaratoria de la independencia de la provincia oriental, todo poder extranjero y la unión a las provincias unidas del Río de la Plata. Pero aún quedaba un largo camino y hasta una mediación extranjera para convertirse en un estado soberano tras la declaración preliminar de paz en 1828. Si estás interesado en conocer el singular origen de Uruguay te invitamos que te quedes hasta el final para que no te pierdas esta intrigante interrogante. Sin más preámbulos comencemos. La independencia del Uruguay fue un acuerdo entre tres gobiernos, el de Brasil, el gobierno asentado en Buenos Aires y la decisiva intervención de Inglaterra por sus intereses comerciales en la región. La declaración decisiva fue la convención preliminar de paz firmada en Río de Janeiro en 1827 y se ratificó con la jura de la Constitución Uruguaya el 18 de julio de 1830. Este largo proceso empezó casi junto con las guerras de la independencia en esa región. Estas disidencias no fueron exclusivas de la banda oriental sino de casi todas las futuras provincias debido fundamentalmente a los elevados costos que siempre quiso imponer Buenos Aires por el uso exclusivo de su puerto, ahogando la producción local de las provincias del interior. La rebeldía de la banda oriental se afirmó en la supremacía de su puerto, Montevideo, con menores costos operativos que el puerto de Buenos Aires. En su momento, la banda oriental formó una federación con corrientes, entre Ríos, Santa Fe, para oponerse a Buenos Aires, bajo el liderazgo de José Gervasio Artigas, héroe nacional de Uruguay, al formarse la Liga Federal de los Pueblos Libres, libres, de la opresión Buenos Aires. La bandera de los Pueblos Libres es actualmente la bandera de la provincia de Entre Ríos, además de ser una de las tres banderas consideradas símbolos patrios en Uruguay, quizás el único país en el mundo con tres banderas, guisándose en conjunto en ocasión de todos los actos oficiales. Inclusive, el Día de la Bandera es el mismo en la República Oriental del Uruguay y en la provincia de Entre Ríos, el 19 de junio, natalicio de Artigas. El ideario artiguista nunca planteó la posibilidad de un Estado independiente, sino una fuerte federación entre las provincias del Plata, como se plantea en las instrucciones del año 13 ante los dirigentes de la Revolución. Artículo 2. No admitirá otro sistema que el de confederación para el pacto recíproco con las provincias que formen nuestro Estado, pero planteando una condición inaceptable para el centralismo porteño en su artículo 19, que precisa e indispensable, sea fuera de Buenos Aires, donde resida el sitio del gobernador de las provincias unidas. El interés de Brasil, o Portugal, en su momento, se debía a sus ansias expansionistas hacia el sur hasta el Río de la Plata, para las provincias unidas, era su territorio natural por posesión, en el caso de Inglaterra, su interés se centraba en mantener ambas márgenes del Plata con dominios políticos diferentes, como forma de penetración comercial en esta zona. También se le puede ver como un premio consuelo ante el fracaso de las invasiones inglesas. De todas formas, el territorio de la banda oriental siempre estuvo en disputa entre España y Portugal, o sus herederos. La intervención de Inglaterra y su embajador Lord Pansenby fue decisiva para consolidar la independencia de la provincia oriental, y sus intenciones fueron netamente económicos, como se ve en una misiva enviada por el embajador a su central en Londres. Los intereses y la seguridad del comercio británico serían grandemente aumentados en un Estado en que los gobernantes cultivaran una amistad por Inglaterra. La banda oriental contiene la llave del Plata y de Sudamérica, debemos perpetuar una división geográfica de Estados que beneficia a Inglaterra. Por largo tiempo los orientales no tendrán marina y no tendrán la posibilidad de impedir el comercio inglés. Estas intervenciones quedaron plasmadas en un famoso cuadro del pintor J.M. Blanes al representar la jura de la Constitución el 18 de julio de 1830, donde se ven flamear las banderas de los tres beligerantes, además de la bandera del nuevo Estado. Es por eso que Uruguay no forma parte de la Argentina, gracias a su majestad, en aras de la libertad de comercio, en ocasiones asegurada mediante la diplomacia de las cañoneras y del ejército británico. Pues ya, en la época de la independencia, Inglaterra estaba consolidada como potencia habiendo dominado la revolución industrial y virando de un proteccionismo a ultranza hacia el libre cambio. Dada estas condiciones de producción, no se podía permitir que una pseudocolonia se lo impidieran luego de 200 años de continuo progreso capitalista. Cuando Inglaterra invadió militarmente Buenos Aires sin conseguir sus fines, en 1806 y 1807, tuvo la astucia de convertir dicho fracaso militar en un éxito por coloniaje cultural. En efecto, muchos ingleses se quedaron en Buenos Aires y transmitieron sus ilustradísimos conocimientos a la culta sociedad porteña. Por esta razón los excelentes embajadores que todos lo sabían fueron más importantes que los cañones. Claro está, con excepción de las cañoneras y del ejército británico, para disciplinar a algún travieso que osara apartarse de los planes de su majestad. A modo de conclusión, convertir el río de la Plata en aguas compartidas y de libre exceso, en vez de un río interior, fue un gran éxito de la diplomacia británica. Así llegamos al final de este video. Esperamos que te haya gustado. Bueno, ahí salimos el primero de ellos. Ahí tuvimos el primer video de ellos. Ahora vamos a observar el segundo. El segundo video. Hay racismo en Uruguay. Hola amigos, bienvenidos a otro video. Hoy me encuentro paseando por aquí por Parque Valle. Este parque me encanta para venir aquí a caminar un rato, a despejarnos. Muchas personas vienen aquí con su familia, a pasear también a sus mascotas. Y la verdad es bastante divertido. El parque tiene muchos juegos para niños, lo han arreglado. Hay juegos muy viejos también que creo que deberían actualizar. Pero lo han mejorado bastante en obras y aunque se demoraron, creo que fue bueno. Les quiero hablar de este tema, de mi experiencia acá en Uruguay. Estoy buscando una zona en la cual me pueda sentar para hablarle porque este tema quiero hablarlo. Entonces, voy a buscar un lindo lugar y hablarles sobre el racismo en Uruguay. Bueno, les quiero contar varias experiencias que he tenido acá en Montevideo. La primera fue al principio de yo haber llegado acá, de donde yo vivía. Tenía que ir a otro lugar. Pedí un taxi por teléfono. Cuando llega el taxi, yo me monto en el taxi y él se queda parado. Me dice, bájate. Y yo me quedé así como que no entendía. Me dice, sí, bájate. Y yo digo, ¿pasa algo? ¿Hay algún problema? Y me dice, sí, tengo problema contigo, con todos ustedes que vienen aquí. Bájate del taxi, son negras de... Y vete a tu país. No te queremos acá. Y la verdad para mí fue una experiencia muy desagradable porque, como les dije, era el principio de yo estar acá. Me puse muy nerviosa también porque el hombre, aparte, cuando yo me bajé del taxi, se bajó y me siguió insultando. Por ahí iba pasando un muchacho que no recuerdo la cara. Si ve en algún momento este video y se acuerda de esta situación, quiero agradecerle. Aunque le agradecí esa vez. Pero bueno, quiero agradecerle también porque me demostró que no todos los uruguayos son así. El muchacho se acercó y me dijo, discúlpalo porque la verdad, él no nos representa. No todos somos así. Y me ayudó a buscar otro taxi para yo ir a donde tenía que ir. Mi esposo se indignó mucho, me dijo que eso era denunciable, pero yo no tenía ni la matrícula del taxi ni nada y no pude hacer nada. Otra situación por la que pasé fue cuando empecé a trabajar. Yo me acuerdo que, bueno, hubo un tiempo de que no tenía así trabajo y me puse a emprender. Empecé a hacer uñas por mi cuenta a domicilio y empecé a recibir llamadas. Me llamó una señora para que les pudiera arreglar las uñas. Cuando llegué a su casa me dijo, yo sabía que eras negra. Me empecé a reír porque para mí eso no tiene nada que ver. Y ahí empezó la señora mientras yo les arreglaba las uñas a hablar de los negros. Y yo no sabía ni qué hacer, si cortarle un dedo o qué. En ese mismo trabajo recuerdo que me contactó un hombre por Instagram y me dijo que quería regalarle unas uñas a su esposa. Lo vi como un acto bueno. Ah, dije un detalle para su esposa. Y era súper lejos. Fui hasta allá. Cuando llegué, él me abrió la puerta y me dijo, ah, si yo saber que eres negra no te hubiera llamado. Yo no sabía qué hacer, si quedarme o irme. Esa fue una situación también que tuve así como que, uff, no me la esperaba. Cuando me casé también tuve algunos comentarios racistas. A mi esposo también le escribieron que por qué se había casado con una negra. Yo no le di mucha importancia, aunque me molestó porque no sabía que se manifestaba así de esa manera. En todos los países del mundo hay racismo y yo no tengo nada con mi color. No me acompleja para nada. Creo que es bello y me amo. Igual me molestó porque como las personas son tan atrevidas de escribir a otra persona por qué se casó con una negra y nos trató como que somos para otro tipo de cosas y no como para casarnos. Y eso me molestó mucho porque son personas que nos tienen por menos. Y la verdad, no estoy victimizándome, no considero que ser negra, que por ser negra soy una víctima, ni nada por el estilo, como hay muchos movimientos racistas, contra racismo en el mundo. No soy una víctima por ser negra, pero sí me molestó el hecho de que personas crean que somos menos por ser negros O también personas negras que creen que no tenemos oportunidades por ser negros y no es así. Las oportunidades están en todo momento y hay que crearlas. Uno mismo tiene que crear sus oportunidades. Bueno, la última experiencia que quiero contarles pasó hace dos años. En esta denuncia les quiero contar cómo fue. En Uruguay sí existe el racismo. Sí hay, lo vi más marcado porque en mi país nunca había pasado eso. Capaz que es porque Cuba es un país bastante mestizo, hay mucha mezcla. No digo que no existe el racismo en Cuba, pero aquí como que lo sufrí más. No significa que la población en general sean racistas. No todos los uruguayos son racistas. Mi suegra tiene una propiedad que alquila y ella viaja y cada vez que viaja me deja a mí a cargo de su propiedad. Le alquiló a una señora que el primer mes pagó y después no quería pagar más. Fui y le hablé, normal, le dije, mira señora que tienen que pagar, cada cual tiene sus necesidades. Uno lo puede entender, le puede dar unos días, pero tiene que pagar. Así se pasó tres meses la señora y no pagó. Y yo fui de nuevo y le dije, señora debe pagar o si no se tiene que retirar de la propiedad. Bueno, resulta que la señora me empujó pila de cosas. Me empezó a decir por mi color y que no quería que yo la tratara más. Llamó a mi suegra y que esa negra no venga más aquí a hablar conmigo. Bueno, yo denuncié porque hubo ofensas, hubo maltrato, ya hubo agresión verbal y física. Fui y denuncié, llevé las pruebas. Podía denunciar porque aquí en 2004 se creó la ley contra el racismo y cualquier otra discriminación. Y cuando fui a la comisaría a hacer la denuncia, recuerdo que me dijo que nunca nadie había hecho una denuncia por racismo, que no sabían cómo proceder. Y bueno, creo que por eso, por el no saber cómo proceder ante esa situación, o capaz que también porque la señora era uruguaya y yo soy de acá, no sé bien por qué, no hicieron nada al respecto. Incluso yo llevando las pruebas. Al final pudimos desalojar a la persona, se fue de ahí la señora, incluso robó. Me trató a mí re mal. Por ser negra, se atrevió a llevarse cosas de la casa. Bueno, estas eran las experiencias que quería compartir con ustedes. Yo espero no volver a pasar por eso. Me gusta que me traten con respeto porque yo trato con respeto a todo el mundo. Bueno, ahí está la información. Bien, vamos a empezar con la presentación. Estimados camaradas, Ujuru. Buenas tardes. Bienvenidos un domingo más al curso de formación de cuadros panafricanistas de base en la asignatura de liderazgo y proceso dentro de la categoría de Irene Yamba. Mi nombre es Leticia Rodríguez, jefa de estudio de la Malcom Garvey University, coordinadora del movimiento panafricanista argentino, corresponsal de Ujuru África en Argentina. Los saludo en nombre del decano y rector de la universidad, el doctor Fidel Juez, y el inspirador y guía del proyecto garbellista revolucionario negro en el mundo hispano, el doctor Aguín Fubea. Para los que recién vienen por primera vez a la Malcom Garvey University, es una escuela de formación de cuadros de dirigentes de la Organización Política Cuarta Internacional Garbellista, panafricanista, simarrón, rastafari, huomanis, que pretende dar continuidad a la obra de la UNIA y la ACL en el mundo hispano. La universidad fue fundada en Barcelona en 1997 por inspiración y obra del doctor Aguín Fubea y el partido de los Panteras Negras, el proceso Homo Huale. Desde el Congreso de Zaragoza en el 2019, la escuela se congrega todos los domingos para crear una unidad temática. Al día de hoy la universidad y la Cuarta Internacional, tras mucho esfuerzo de constancia, estamos presentes en 20 países como Argentina, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Francia, Venezuela, Perú, Chile, República Dominicana, Cuba, Brasil, Uruguay, Colombia, etc. Para articular orgánicamente el movimiento de liberación negra. Hoy la asignatura de liderazgo negro de la unidad temática se centra en el partido autóctono negro, recuperar el partido autóctono negro, el PAN, partido legendario de Uruguay. Hoy queremos por fin poner fin al debate interno que la dirección de la Cuarta Internacional, como saben, pusimos en marcha tras conocer la nueva bandera del PAN, del Partido Autóctono Negro. Como herederos directos que somos del proceso del Partido Autóctono Negro, pusimos en marcha ya hace dos meses una reflexión colectiva, porque creemos que nuestra responsabilidad es educar y formar cuadros desde el conocimiento de nuestra historia. Nuestra responsabilidad es extender y fijar nuestra posición como organización panafricanista con la aclaración del sector general de la Cuarta Internacional Panafricanista Garbellista, el doctor Aguín Fuguea y la coordinadora, a fin de aclarar primero que, cómo, cuándo, dónde y por qué del Partido Autóctono Negro, su historia y después el conflicto político que nos ocupa y frente al silencio de quienes pretenden usar los diferentes referentes del movimiento negro para sus propios intereses. Por eso, queremos dejar claro que, frente al proceso de refundación y liquidación del Partido Autóctono Negro llevado a cabo por el profesor Montaño y otros, para nada estamos enojados a título personal. Esta es una cuestión de principios ideológicos que nos define como organización de vanguardia y conciencia negra, donde hace falta tener mucha voluntad, claridad y firmeza, y eso, camarada, supone reconocer que el combate puro de la narrativa es, ante todo, un espacio de disputa del movimiento de liberación negra. Ello supone dar la batalla de las ideas frente a la tradición, a la traición y la desmovilización del movimiento negro en Uruguay. Sabemos muy bien que los negros no hemos conseguido romper los grilletes de la esclavitud cuando los debates de la emancipación cuando los debates de la emancipación se dan en despachos de Montevideo pero el quilombo, es decir, la autodeterminación africana avanza cuando se permite que el pueblo africano de Uruguay participe sin acuerdos previos con el amo. Allí nuestra gente negra avanza y es evidente, estamos profundamente decepcionados con la dirección política y estratégica que encabeza el señor de León, Jorge Chagas, Darío Montaño, Azuquita Rodríguez a quien la Cuarta Internacional le dio todo su apoyo en la Malcom Garvey University para refundar una organización política negra e independiente que era el PAN, el Partido Autóctono Negro. La fundamental lucha por preservar las cuatro banderas del panafricanismo latinoamericano el Partido Independiente de Color en Cuba, 1908 la Unidad ACL, Liga de Comunidades Africanas fundada por su excelencia el Honorable Marcus Garvey la Frente Negra de Brasil en 1929 el Partido Panteras Negras en España en 1984 y por supuesto el Partido Autóctono Negro del Uruguay, 1918 ese es nuestro patrimonio como Cuarta Internacional Pan-Africanista desde la unidad temática agradecemos la presencia en esta primera asamblea de camaradas y marrones afro-uruguayos como Adriana que se movilizaron exigiendo que la refundación no debía blanquearse el PAN sino exigir posiciones políticas mujeres y hombres valientes cuyos testimonios aquí hoy es muy valioso, justo y necesario en el 2023 convocamos al 90 aniversario de la fundación del Partido Autóctono Negro y desde luego hay que contextualizar históricamente la era del garbellismo el renacimiento de Harlem donde Marcos Garvey inspiró muchos movimientos e instituciones en el mundo africano hispano como Costa Rica, Brasil, Cuba, República Dominicana Panamá, Uruguay, Colombia donde había 23 chapters en la región de los locolos y Fernando Po y Corisco en Guinea Ecuatorial por tanto este debate se sitúa en dos derivadas que tienen un impacto en la desmovilización negación del movimiento de liberación negra en el presente por tanto la lucha contra la opresión africana entre paréntesis porque si somos africanos si somos negros somos africanos eso supone defender la conciencia negra entendida como factores ideológicos es una batalla ideológica que hay que dar dentro de la africanidad hispana por tanto desde la Cuarta Internacional afirmamos como Chey Cantadio y Winnie Mandela que la historia y los conceptos son campos de batalla y la épica del Partido Autóctono Negro es parte de una gran parte mundial con una filosofía de la historia afrocentrada y panafricanista con su selección y amplitud es un terreno donde el panafricanismo y la Cuarta Internacional panafricanista debemos incidir y hay abundante documentación sobre la influencia del garbellismo en el surgimiento del Partido Autóctono Negro es la clave para entender no solo la historia del panafricanismo uruguayo sino de todo el mundo afrohispano y es imposible abstraernos de ese proceso histórico voy a darle la palabra al profesor Abuyun Fubea para que nos explique qué es el Partido Autóctono Negro cómo nace el Partido Autóctono Negro muchísimas gracias Leticia también saludar al doctor Molo Toffili dirigente de la Cuarta Internacional y al doctor Fidel Juez miembro del Secretario Permanente hay un ruido hay un ruido ahí creo que es Valde hay que pagar en Valde quiero saludar a las personas que forman parte del Secretario Internacional la Cuarta Internacional un bolo de Toffili Fidel Juez la doctora Ivette en Guatemala y el juez en Colombia Valde y Lumumba en Madrid y el doctor Molo Toffili también en Madrid saludarles a la gente que son de la dirección política se ha quedado silenciado abrir micrófono por favor quiero agradecer a las personas que son parte de la dirección de la Internacional Pan-Africanista que están aquí los dirigentes el doctor Molo Toffili en Madrid Valde y Lumumba en Madrid el doctor Fidel en Bogotá la Secretaria General la Coordinadora General del Movimiento Leticia Rodríguez que nos habla de Argentina y los medios de comunicación que son parte perdón de Guatemala también la compañera Ivette y los medios de comunicación que son parte de este trabajo de formación internacional de lucha que estamos haciendo para generar un cuadro político ideológico que son la revista Gente Negra de Argentina la radio de Búscame la Tormenta en Uruguay del compañero Lito en Colombia Ujuro África y todos los digamos corresponsales de Ujuro África en Argentina en Chile de Perú etcétera bien este tema que ha introducido la compañera Leticia es la unidad temática de hoy así que cuando hagamos el debate por favor ciñámonos a la unidad temática de hoy sabemos que hay negros en Júpiter en Saturno y en Venus pero hoy no es el hoy no es el tema otro día ¿no? el tema de de Uruguay el tema del Partido Autóctono Negro la pregunta ¿qué es el Partido Autóctono Negro? lo primero que quiero decir es que el Partido Autóctono Negro política que fue fundada oficialmente en 1933 aunque sus antecedentes se conocen previamente para hablar del Partido Autóctono Negro tenemos que hablar de qué es el garbellismo y el impacto que el garbellismo tuvo en América en la América Hispana el impacto que Marcus Garvey tuvo en Jamaica en Costa Rica en Bolivia en Ecuador en Colombia en Panamá y es el impacto del garbellismo porque el partido se funda inspiración de Marcos Garvey y está partido en homenaje a Timbukert y Washington como sabéis Timbukert y Washington es uno de los grandes líderes intelectuales de 1900 desde 1875 a 1900 en los Estados Unidos su libro Dana lo leyó up to slave en español se titula mi vida de negro en Montevideo en 1912 tras la muerte de Timbukert y Washington un grupo de intelectuales negros y uruguayos que venían del proceso de la tradición del cimarronaje crean deciden por influencia también de los cubanos negros que habían fundado en Cuba el partido independiente de colores estaban exiliados en Uruguay fundan una revista esta revista se va a llamar Nuestra Raza esta revista se empieza a circular en el año 1918 era la revista panafricanista al homologada al mismo ejemplo de Negro World que editaba Marcus Garvey en Harlem y en Panamá y en México y a Uruguay llegaba la versión castellana ellos fundan Nuestra Raza que es la revista en los 18 17 hasta el año 1934 en que esta revista se convierte en un partido político el PAN Partido Autóctono Negro el Partido Autóctono Negro fue fundado en el año 1933 por un grupo de intelectuales africanos encabezados por el abogado Salvador Bertavides que se incorporó al proceso que ya estaba iniciado que he contado antes de la revista de los intelectuales del activismo negro de muchos sabéis que en Cuba en el año 1909 hubo un genocidio del Partido Independiente de Color por parte de la gente blanca en Cuba mataron casi a la totalidad de sus líderes una matanza y muchos de estos líderes huyeron al Uruguay huyeron a Brasil a Argentina y a donde pudieron y muchos de ellos fueron localizados acogidos en Uruguay y generaron esos ambientes ya pan africanista y los abogados como Salvador Verdarvide en Montevideo y otros sitios pero hay que decir que como siempre decimos había un movimiento cimarrón y había un movimiento intelectuales y se van a juntar los intelectuales venían de un grupo de los partidos tradicionalistas llamado Avanzar que era una parte de los partidos tradicionalistas uruguayos que dirigía el doctor Julio César Garrúa que era el líder de ese movimiento que se llamaba Avanzar y otros a partir de ese núcleo de la revista panafricanista que bueno como antes he explicado desde desde hacía tiempo en un proceso de negros lo que nos pasó a muchos de nosotros cuando fundamos la cuarta internacional porque estábamos hartos de estar en organizaciones donde la cuestión negra siempre era como secundaria terciaria cuartiaria nunca tenía un nunca era importante nunca tenía el valor central y producto de esto las personas que están en torno a esta revista deciden y también estaban en torno a otros partidos políticos socialistas izquierda derecha centro la iglesia y estas personas se unen con el núcleo que existía del chapter de la unía en esto en Uruguay en Montevideo y que estaban más o menos inspirados en el partido independiente de color y en la unía esta unidad de fuerzas va a crear finalmente que se cree la idea de un partido político negro partido autóctono negro no es un partido autóctono de color ni un partido autóctono racionalizado racializado ni un partido autóctono de los negros latinos para no para no decir africano para buscar siempre superfugios los fundadores en 1933 registran el partido en Montevideo como partido autóctono negro ¿por qué? esto no es algo raro porque en esa época existía en toda América Latina de habla hispana formaciones similares al partido autóctono negro e inspiración de Cuba que fue donde surgió el primer partido partido independiente de color 1908 ojo principio de siglo y en Brasil surge en el año 1928 la frente negra brasileña en San Paulo frente negra brasileña que todos esos partidos más estaban muy influenciados por la política de la UNEA muchos de los delegados que fundan el PAN van a a Harlem de la cual aquí hemos estudiado su resolución su trabajo algunos de los fundadores del partido habían estado como he dicho antes en Harlem en 1920 en la convención como aparecen los archivos de la UNEA en Nueva York aparecen en la lista de los intelectuales africanos del Uruguay que en 1920 asistieron al congreso al Harlem en la UNEA entre los que se encontraban gente de Montevideo que habían hecho el homenaje a Tibu y algunos montaron el charter en Uruguay esto es un poco el origen de la organización muy importante vosotros se nos dice que el PAN era un partido antirracista progresista y demás todo eso no es verdad porque en esa época los partidos esos grupos negros se afirmaban muchísimo en la afirmación del movimiento negro en el paradigma del garbellismo del panafricanismo que no había inventado Marcus Garvey antes de Marcus Garvey ya existían estos grupos Delany el propio Henry Silvestre William el propio Tim Booker T. Washington que tuvo una una relación fuertísima con el mundo africano de África y de América por tanto la idea del antirracismo el antirracismo sale una idea que surge a la izquierda en los años 50-60 los negros no luchaban para ser un movimiento antirracista el antirracismo es una estrategia política pero no es un paradigma el paradigma es el panafricanismo que lo llaman black power lo llaman panafricanismo anti-apartheid conciencia negra bueno todos diferentes kilombismo y demás y además no hay que perder vista que estos grupos estas organizaciones de Cuba de Uruguay de Brasil y de España tenían en su fundamento y en Guinea Ecuatorial tenían en su fundamento el cimarronaje había habido experiencias cimarronas en Panamá en Uruguay en Colombia en Cuba etcétera y hay que tener en cuenta que lo que pasa en Uruguay no es un caso exclusivo del Uruguay no es un caso exclusivo de Cuba no es un caso exclusivo de Brasil como nos quieren hacer creer los historiadores de las universidades de la academia el poder blanco que trata de blanquear nuestra historia y homologarla con los intereses de digamos de que que son los que más o menos rigen en los los movimientos políticos que tratan casuísticos como algo casual como que los negros no tienen paradigma ni pensamiento intelectual sino que solo somos tirapiedras y los blancos son los que han pensado los que han ideado bueno la idea es todas esas ideas la tienen todas esas corrientes y para desmentir eso hay que decir que en otros países de América Latina surgieron líderes negros con organizaciones negras en la misma época que no tuvieron quizás la misma fuerza que esas cuatro que hemos dicho pero por ejemplo en Brasil surgió Abidías de Nacimiento con el Teatro Negro Leila González en Brasil en la misma Uruguay Isabel Chabela Ramírez Tomás Oliveira Chimiri el propio Darío Montaño Agapito Carrizo en Colombia Manuel Zapata Olivella Juan de Dios Mosquera el Hurtado en Ecuador que estuvo a punto de ser presidente lo mataron en la puerta del Parlamento ya hablamos un día aquí de él José Francisco Peña Gómez en Santo Domingo Lázaro Ross y Carlos Mur en Cuba Eugenio Gosfer en Curaçao fue uno de mis mentores en paz descanse el Perugón Nicomedes Santa Cruz Raquel Ilom en España y Guinea Ecuatorial esto es una época muy grande donde el movimiento negro en todo en todo el mundo hispano en América y en el mundo hispano tiene un proceso orgánico intelectual y liderazgo entonces es muy importante que aunque ustedes nunca hayan oído hablar de esas personas tengan en cuenta que el partido autóctono el partido autóctono negro no surge de la nada no es algo abstracto que de repente aparecen unos intelectuales y comienzan a agitar la sociedad no hay un proceso histórico que viene desde la esclavitud desde cuando se abolió la esclavitud en Ecuador perdón en Uruguay ese vídeo que hemos visto quizás no lo ha citado pero hay ese contexto del esclavismo sobre digamos sobre el contexto del esclavismo en Uruguay que tiene que ver con la liberación la emancipación las influencias inglesas en Uruguay como bien hemos visto en el vídeo hay una influencia inglesa en Uruguay no quieren integrarse no quieren diluirse en el mundo blanco quieren un partido autóctono pero de negros como dice el nombre entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que el partido autóctono negro surge en ese contexto y luego en los años del nazismo del ascenso del nazismo de Hitler porque el nazismo no solamente existe en Europa en Argentina en Ecuador en Chile en todos esos países había grupos nazis organizados contra los negros y contra los indígenas el caso de Perón en Argentina donde había muchos nazis donde llegaron fue embajador en Italia con Mussolini entonces tenemos que tener en cuenta los contextos y tenemos que documentarlos en función del contexto no de cómo nosotros vemos ahora la lucha negra porque la lucha negra que nosotros vemos hoy en día es el resultante de la guerra fría y el resultante de que el negro vive constantemente enmarcado dentro de lo que es la la izquierda y los paradigmas y de la izquierda de la derecha la derrota del paradigma negro es lo que hace que lo que se instale sea la derecha o la izquierda la lucha negra ha asumido la dialéctica del marxismo la dialéctica de las luchas de luchas de liberación muchas tienen imbuidas todo lo que era la guerra fría la izquierda del marxismo pero eso no significa que los negros no tengamos un paradigma propio que nosotros llamamos panafricanismo internacionalismo africano poder negro etcétera varios de estos contextos de los que nosotros podemos decir entonces en esta primera consideración a la pregunta que ha hecho la camarada Leticia es decir que la inspiración del PAN partido independiente partido autóctono negro tiene la inspiración dentro del garbellismo el movimiento que fundó Marcus Garvey y su mujer en 1914 a mi Asgut y esa es la inspiración ideológica entonces lo cual no significa que Marcus Garvey fundara el PAN sino que se fundó en el marco de un marco ideológico igual que nosotros hoy la Cuarta Internacional representamos una hegemonía ideológica y política y doctrinal en el marco de Latinoamérica otros grupos que se han inspirado en el trabajo que está haciendo la Cuarta Internacional hoy hemos tenido la formación de los cuadros con el profesor Fidel en la Malcolm Garvey University en Colombia y muchas de estas personas de estas mujeres la mayoría de ellas han manifestado el deseo de formar organizaciones en sus pueblos inspirados en el trabajo de la Cuarta Internacional eso es lo que pasó en 1933 con los africanos de Uruguay que inspirados en Marcus Garvey fundan un partido político negro a partir de ahí eso es un poco el origen de digamos de luego el partido autóctono negro tiene mucha importancia porque a partir de él han surgido todos los movimientos y organizaciones afro-uruguayas del presente que todavía existen y que nosotros los africanos los negros pensamos que hemos inventado la rueda pero a partir del partido autóctono negro han surgido muchas organizaciones por ejemplo Mundo Afro que todavía está presente que lidera Homero Amanla que fue el movimiento anti-apar-hate en Uruguay Van Deco que fue la asociación de estudios dictadura militar en Argentina y en Uruguay compañeros como Juntao Moanga Luis Briand y también Miguel Bumbele que es un compañero que creo que está todavía vivo y que vive y que toma parte de estas luchas entonces tenemos que tener en cuenta que el PAN no es un como muchos en Uruguay presentan el PAN como algo marginal de unos negros cuatro y no le dan la dimensión internacional que nosotros los panafricanistas si le damos y diferimos como bien ha dicho la coordenadora Leticia con la dirección de refundación del PAN en que ellos quieren darle al PAN una significación totalmente instrumentalizada y y que no es las aspiraciones de liberación del pueblo negro hoy porque ellos argumentan de que el mundo ya ha cambiado y por tanto los negros no tienen por qué hacer un partido de negros en el siglo XXI sino que tienen de dividirse en el partido socialista a la izquierda en el chavismo en el frente amplio y todos estos grupos de izquierda que surgen que lo que hacen es blanquear nuestra historia no pasa solamente en Uruguay pasa aquí en España donde yo les hablo pasa en Colombia pasa en Perú con el Francisco Congo con organizaciones históricas panafricanistas de esos países lo que hacen es diluirlas y presentarlas como que no existen y al hacerlo y al destruirlas porque lo que hacen es atacar su historia negarlas pues también nos niegan a nosotros en el presente que somos herederos directos de estas luchas y de estas siglas y de estas mujeres y hombres que en el año 1933 en pleno nazismo decidieron montar un partido autóctono negro en Uruguay también quería decir que la importancia del PAN que es una de las cuestiones que tenemos que mantener y con independencia de las diferencias digamos programáticas o políticas que los panafricanistas en Uruguay tenemos con quienes han secuestrado las siglas y lo han puesto al servicio del Partido Socialista Internacional o todos estos grupos lo más importante es reconocer que a través del PAN han surgido todos estos la lucha contra por la liberación de Nelson Mandela en Uruguay fue a través de quienes habían sido herederos del PAN en Brasil en Brasil el movimiento negro unificado también en Colombia el movimiento cimarrón de Juan de Dios Mosquera en Perú el movimiento Francisco Congo este año cumple creo que casi 40 años de existencia todos esos grupos surgieron a partir del PAN el AXUM la Asociación Cultural del Uruguay Negro fundada a 70 y pico de años también he citado a Mundo Afro que todavía sigue existiendo y que sigue luchando que fue fundado por Romero Rodríguez y demás entre los intelectuales más importantes herederos del PAN no podemos entender la figura de Agapito José Carrizo que fue parte importante del trabajo de la conciencia panafricana en Uruguay en la década de los PAN no podemos creer que los activistas surgen al margen de las referencias orgánicas y que leyendo cuatro libros en una universidad entonces se convierten en referentes es un un enorme peligro para la lucha negra que algunos intelectuales generen pretendan que eso ha existido y Agapito José Carrizo era un activista del movimiento negro que dejó tres hijos además de un percusor de las políticas antirracistas que hoy existen en Uruguay marcó una visión diferente del africano en Uruguay pues estaba muy en contacto con lo que pasaba en África en la entonces apartheid en la lucha anti apartheid anticolonial y él al ser profesor de inglés a través de esos movimientos de prensa conectó con el movimiento free Mandela en el año 1980 de hecho Agapito Carrizo fundó el monte de video la audición que amanda es el grito que hacían los líderes que luchaban muy Mandela el pueblo poder para el pueblo amanda significa poder y era una organización de fuerte carácter en Uruguay y el comité anti apartheid también lo fundaron los herederos del PAN por tanto el PAN tiene una historia tiene una historia posterior a 1944 cuando se disolvió y es importante entender que muchas de las mujeres negras afrofeministas o panafricanistas que surge cuando empieza el primer durante las dictaduras estas mujeres pasan al partido socialista del Uruguay al partido comunista y el movimiento negro se va descapitalizando de cuadros de siglas hasta el año 2020 y 24 que es ahora que es cuando ya definitivamente han decidido matar el PAN y insertarlo en las listas de estos de este grupo de este proceso electoral que existe próximamente para las elecciones quiero decir que este como bien ha explicado Leticia este no es un debate personal hippies y los progres perciben todo en tipo personal es que me ha mirado mal es que me atraviesa el cuerpo entonces todo ese lenguaje hippie tipioso que nos han impuesto de la escuela de Frankfurt y de la postmodernidad lo que impide es que nosotros hablemos y discutamos y defendamos nuestro legado una de las cosas que aprendimos de Willy Mandela Willy Mandikisela en Sudáfrica ella siempre decía que el gran problema que tiene el movimiento negro es que el movimiento negro sabe abrir espacios pero no lo sabe defender sabe construir el jazz el reggae el merengue la bachata pero después no sabe defender esos espacios porque se los acaban arrebatando se los acaban quitando no controlan la santería solo nos presentan el vudú en las películas pero los que se hacen ricos de la santería no somos nosotros ¿por qué? porque hay un peligro de desmantelar constantemente aquellos símbolos políticos que han sido que hemos generado de la lucha de esta lucha política y hablamos de eso del movimiento Cimarron de la Fundación Vida en Colombia y esas organizaciones que han sido históricamente importantes para estar donde estamos y que sin embargo como nosotros llegamos a un marco donde queremos entrar en el poder político con Francia Márquez podemos matar a esa gente a perseguir a sus líderes y fundadores y cuando escribimos libros no mencionarle cuando hacemos artículos de Wikipedia no aparecen estas personas que fueron las que fundaron y crearon esa lucha sino aparecen unos negros intelectuales pinchados con un traje amigo del líder gay de no sé qué se acuesta con la lesbiana entonces siempre tienen poderes con ese poder fáctico que es la posmodernidad donde nosotros no tenemos capacidad de incidir porque ellos son amigos del poder y eso aquí en España cuando logramos tirar la estatua del esclavista colono Antonio López en Madrid el gobierno de la izquierda de Adá Colao cuando tuvo que presentar ese acto público en vez de invitar el movimiento panafricanista como Marta Trujillo como Jenny Fernández y las demás invitarlas que ya habían sido las que amaban Gemma habían sido las que habían estado al frente de eso ¿qué hizo? trajo a una negra que limpia su casa ¿vale? trajo a otra negra que le está haciendo la tesis en como es en la universidad entonces hay que tener cuidado hay que evitar que eso nos pase porque ellos siempre el amo se rodea siempre de negros serviles que llegan allí a contextualizar el proceso y esas negras en vez de hablar de que esta es una victoria del movimiento negro contra el colonialismo contra un esclavista que tiene una estatua pública de que hablaban esas negras ah ningún ser humano es ilegal papeles para todos es que tengo un doctorado tengo un máster tengo el pelo afro todos esos discursos que lo que hacen es negar proceso histórico el movimiento pan africanista a través de los compañeros y compañeras y otros compañeros como Adriana José Luis este y Macongo y otros que están en Uruguay estamos en un conflicto ideológico no es un conflicto personal es ideológico nosotros en el año 2023 como bien ha explicado Leticia coincidiendo con el 90 aniversario del partido autóctono negro recibimos la petición del profesor Montaño Jorge Montaño historiador gran historiador de la historia uruguaya y para que querían refundar el pan entonces nosotros como estábamos en un proceso de trabajo y fomento a través de esta universidad de lo que era el pan pues dijimos bueno vamos a apoyar al profesor Montaño para que en un ejercicio sincero con el pueblo afro-uruguayo que estaba demandando un espacio político porque los espacios políticos negros construidos en la historia negra en América Latina han sido destruido por los hippies y por todos estos negros guays que vemos aquí que para llegar al puesto al F.C. Campbell para llegar al poder pues tiene que tirar a unos cuantos negros por la borda como en la película de Tarzán como se caen por el precipicio de los negros y el blanco dice uff por lo menos hemos salvado la carga y Tarzán de un puñetazo tumba a 150 negros de un puñetazo pues todas esas imágenes de Tarzán que tiene en el Congo nuestros jóvenes vuelven otra vez a llegar al Black Lives Matter y no tienen referencias orgánicas no tienen referencias filosóficas la gente se dice que es antirracista pero el antirracismo no es una ideología es una estrategia entonces todo es un caos donde la gente vuelve otra vez al principio cuando la Fundación Vida fundada en Cali en el año 88 puso las bases para evitar que la gente se matara en Colombia que estaban matando negros como moscas después de que el M19 entregó las armas entonces las personas que lucharon para evitar que se mataran los negros después del M19 no son personas que están en el ámbito académico y por tanto los que lucharon para evitar que eso suceda no aparecen en la historia son personas anónimas personas como un bolo de Toffoli Luis Alberto Alarcón otras muchas personas James Valencia todas esas personas no aparecen en el proceso quienes aparecen aquellos que eran amigos del blanco que se acuestan con el blanco y que son sus amigos y eso es lo que está pasando en Uruguay en este momento decir Adriana a la cual se ha perseguido presentándola como una loca como una tipa enferma como una tipa que no quiere entenderse lo único que pidió la compañera Adriana es que la refundación del partido debía hacerse en base a dos criterios el primer criterio es la independencia negra y segundo una estructura política donde los negros estén al frente y no que el blanco nombre a Jorge o algún otro para que sean los que al final a nivel personal entonces el movimiento la gente nuestra se retira y en tercer lugar parafraseando a la compañera Andrea leyendo directamente lo que ella envió Adriana lo que Adriana envió en cuanto la situación pues empezó empezaron a ser expulsados los miembros y del y del movimiento cimarrón del proceso Adriana registró ese proceso por audio y en el 8 de diciembre del 2023 y la causa y principio dice Adriana la causa y principio de mi alejamiento de por el pan en los días siguientes producto de una falta de respuesta y por otro por otro lado una campaña de despresticio hacia mi persona es decir como conversación de archivo comparto aquí una serie de cosas pero dice primero el objetivo siguiente es dejar claro que si hay gente negra en el Uruguay que se interesa por emprender caminos colectivos políticos negros de poder negro es solo que esta gente ni sigue a los líderes que el blanco ha nombrado y que no han demostrado coherencia ideológica a lo largo de su vida 2 dice la compañera Adriana quien habla mal de uno por otros lados por se niega a establecer un diálogo con el conjunto del movimiento negro tiene problemas de manipulación y problemas de desarrollar una labor de carácter grupal y colectiva debido a la baja tolerancia a la frustración todo lo que sea objetable de su visión del mundo y la realidad es automáticamente visto como atentativo a su plan que es ser parte del gobierno del frente amplio esta es una cuestión que manifiesta la compañera Adriana que son los colectivos que se han dirigido a la cuarta internacional para expresarnos que no estaban de acuerdo para nada con la línea política de refundación de un partido político negro que ni es negro ni exige digamos espacio político ni exige nada y se replega y no se replica no se replica porque lo que se quiere en alguna forma es hacerlo lo que se ha hecho en España lo que se ha hecho en Francia lo típico coger a un negro el amo coge a un negro lo bautiza le pone agua bendita y ese se convierte en el líder negro y entonces ese negro comienza a matar a los demás negros que están en contra de que el amo nosotros como movimiento panafricanista lo que hemos dicho es que la refundación del pasado marzo la apoyamos apoyamos al doctor al compañero Jorge Montaño le dimos un espacio para dar una conferencia hace tres años pero sistemáticamente durante este tiempo el profesor Montaño se ha ido alejando paulatinamente de las tesis y de la estructura y la visión del movimiento panafricanista cuarta internacional para establecerse dentro de los acuerdos que ellos han llegado con el partido socialista el partido comunista el chavismo todos estos grupos que nos parece legítimos que lo hagan pero no a costa de un proyecto que ilusiona nosotros hacemos un llamamiento a la población negra del Uruguay de cualquier tendencia que creen que deben luchar para restablecer el PAN como un espacio independiente capaz de estar en en el en el proceso de la ley electoral y inscribirse como partido cosa que nunca se hizo nunca se quiso inscribir al partido para las próximas elecciones sino que el partido va dentro de todo un combo que es el frente amplio y donde es invisible donde los negros van a servir para que voten pero después no para que les den absolutamente nada pues lo digo yo lo han manifestado los propios dirigentes digamos del propio Uruguay como el compañero Francisco Núñez como Adriana y otra gente nos lo han manifestado nosotros no estamos diciendo algo que nadie sepa y y lo que yo no estoy ni estamos como organización ni debemos estar enfadados con el el Sor Montaño ni con Jorge Chagas que son amigos de mucho tiempo pero si estamos muy decepcionados con ellos y eso hay que reconocerlo porque los líderes blancos de la izquierda uruguaya Orsi Vázquez bueno todo esto ellos no han tenido un proyecto nunca para el pueblo negro ¿sabe? y el nombre el nombre en sí que han puesto es por el PAN y manifiesta el compañero Montaño que es un homenaje pero que no comparten los postulados del PAN porque en el siglo XXIII los negros no pueden tener un partido negro porque las circunstancias negras han cambiado pues bien los propios índices del gobierno uruguayo hablan de que la gente más empobrecida el paro la violencia el racismo el machismo la homofobia la falta de vivienda todos esos problemas están con los negros entonces ¿cómo tanto ha cambiado mucho la sociedad para que matemos al PAN matemos el partido porque supuestamente ya somos mejores que en 1933 o en 1928 y una acotación que no he hecho al explicar un poco todo eso es el recordar que no vamos a permitir que el proyecto del PAN se diluya en unas siglas cuando se acaben las elecciones los negros estarán hambrientos porque no les han dado nada y entonces volverán a estar en la patilla y porque se desmoviliza mucha gente porque la propia Adriana sabe perfectamente y ella misma lo ha demostrado que hay muchísima gente en Uruguay que quiere luchar y ellos dicen que los negros no quieren luchar que los negros no quieren hacer nada que somos pocos que no sé qué bueno todos son esos discursos minimizando el proceso y minimizando al PAN diciendo que el PAN según dice nuestro compañero hermano Chagas que no fue un éxito tan grande que no es para tanto porque se llevaban mal entre ellos y señores el partido comunista de Leirin se llevaba mal entre ellos el de Trotsky el de Stalin y no por ello mataron y destruyeron el partido Stalin fue asesinado en México por un español pero Stalin nunca renegó perdón Trotsky nunca renegó de su organización porque los negros son los únicos que tenemos que renegar de nuestras organizaciones bajo el argumento de que han cambiado los tiempos cuando seguimos viviendo en condiciones opresivas o condiciones de subalternidad de pobreza de miseria de una crisis económica impresionante donde los negros no tienen un puto duro y entonces tenemos que decir que todo está bien y hacerle ver al amo que las cosas van bien la cuarta internacional manifestamos que las cosas no van bien pero las cosas van a mejorar si nosotros somos capaces de hacer lo que ha dicho la compañera Leticia que es dar la batalla de las ideas nosotros tenemos que dar la batalla del campo de las ideas la batalla de la narrativa no podemos dejar la narrativa en nuestros hippies negros que están dispuestos a hacer lo que sea por sus propios proyectos y nosotros sabemos que en Uruguay quien realmente gobierna este proceso es Eduardo de León que fue el articulador del encuentro socialista democrático de sectores políticos de izquierda del movimiento al socialismo utilizando la trayectoria histórica que tiene el movimiento al socialismo a nivel legal político y comandando electoralmente la confianza en montaño sin ninguna responsabilidad orgánica en el pan y eso fue lo que hizo que Adriana impulsara la asamblea orgánica del pan que finalmente tampoco se llegó a constituir porque no se quiere darle constitución a los negros y esta historia ya la he vivido en España la he vivido en Barcelona en Cataluña la he vivido en Madrid con el señor Pedro Cerolo la hemos vivido en Berlín con el Congreso del Tribunal de la Reparación Negra con el Global African Congress y es siempre la misma historia la misma historia es la siempre que al final de esta historia los negros se enfrentan entre ellos se pelean y luego todo el mundo se va a su casa y nadie va a recoger la mesa nadie va a limpiar la casa porque no tenemos un marco orgánico el movimiento panafricanista cuarto internacional trabaja para establecer un marco orgánico una organización no un despelote que cada uno vaya por ahí gritando peleando y luego ya me he cansado voy a mi casa porque este me miro mal porque la otra me atraviesa los cuerpos nosotros no estamos en ese lenguaje podemos usar ese lenguaje coyunturalmente porque si no lo haces te echan de los espacios pero ese no es nuestro paradigma nuestro paradigma está claro Marcus Garvey Winnie Mandela Malcolm X ese es nuestro paradigma y el cimarronaje y tiene un discurso muy claro y tiene un discurso de que el negro tiene que ser sujeto político el movimiento negro no es un grupo de gente que va a una comparsa del carnaval y todo eso que es lo que quieren reducir finalmente todo esto en Uruguay y como ya han hecho en otras partes del mundo y como quieren hacer en Perú con Francisco Congo y quieren destruir Cimarron en Colombia todo eso lo quieren hacer y lo están haciendo ¿cómo? los estados los gobiernos mandan a esos negros a Ginebra les pagan un tiquete para que se hagan fotos en Ginebra las suban a Facebook y digan que en Colombia el gobierno no mata negros y que todo bien y que en España Pedro Sánchez no mata a los negros en la valla de Ceuta de Melilla en el 2022 sino que los negros murieron solos y esto es lo que hacen estos negros que veis en esas fotografías en Facebook cuando van a esos foros y por eso de esa forma lo primero que hacen es que esos negros tienen que renunciar ¿a qué? al PAN en Uruguay a Cimarron en Colombia a la FOJA en España a todas estas organizaciones históricas que hemos ido nombrando y de esa forma lo que hacen es una guerra ideológica y el paradigma de la lucha ideológica estamos en una guerra camaradas no lo olviden estamos en un momento de guerra estamos en un combate de las ideas en un combate ideológico y tenemos que defender posiciones claras y no andar con ambigüedad en situaciones como estas ay, cada uno dice lo que quiere es que yo también soy de color tengo el pelo af no nosotros no estamos en esa lógica esa lógica nos ha llevado a la destrucción a la derrota nos ha llevado a que nosotros no hayamos podido generar en 30 años la ley 70 no se ha podido constituir y que en España la PNL 2010 no se ha convertido en ley con ley del movimiento negro ley de la cuestión negra a pesar de que teníamos una negra en el ministerio y en el parlamento no hicieron absolutamente nada y a pesar de que Lula está en el poder en Brasil se siguen matando 500, 600 negros en Brasil en un fin de semana en ciudades como Sao Paulo Bahía y demás entonces nosotros no tenemos que venir a hacerles creer que lo que está pasando en Uruguay es nuevo no es nuevo tenemos la obligación camaradas de posicionarnos porque solamente un informe del ministerio de educación de Uruguay dice que solamente el 10% de los negros recuerdan al PAN entonces ¿cuál es el trabajo que el movimiento negro ha estado haciendo esos 70 años si nuestra propia gente no conoce a nuestras propias luchas y se remiten a hablar de lo que pasa en Estados Unidos con Angela Davis políticas públicas a viajar a hacer lo que nosotros llamamos turismo revolucionario que son los negros que van viajando por las instituciones europeas haciéndose fotos para Facebook y sin embargo no van a denunciar absolutamente nada aquí a España venía Pieda Córdoba y Pieda Córdoba nunca nunca denunció nada la que denunciaba aquí era mi señora Rigoberta Menchú ella sí venía aquí a denunciar y a exigir que los indios estaban siendo asesinados en Guatemala entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando en Uruguay porque como decía aquel famoso poema vinieron a los pueblos judíos como yo no era judío no me importó vinieron a por los comunistas como yo no era comunista no me importó ahora van a por el pan que es nuestra referencia principal en América después del pan irán a por nosotros irán a por otros y así sucesivamente tenemos que dar la batalla camaradas por ese tema del pan es una batalla ideológica no es una batalla de personal sino ideológica tenemos que defender las posiciones que dicen que el pan se fundó por inspiración del movimiento de marco usuario es decir de nuestro movimiento de que el pan fue un movimiento africano y que el pan no quiso nunca ser un movimiento diluido en el magma de los movimientos blancos progresistas liberales de izquierda católicos bla 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 no el pan quiso ser un movimiento garbellista panafricanista y negro y eso hay que dejarlo bien claro porque creo que el compañero lito lo dijo una vez en un debate en uno de los grupos desde aquí quiero recomendar su programa de radio búscame la tormenta los sábados él ya lo dijo claramente ¿por qué? porque si el doctor Bernabides y el resto de las compañeras que fundan el pan no hubiesen querido presentarse como así no hubiesen puesto partido autóctono negro hubiesen puesto partido autóctono de hippies que come flores en el campo que fuma porros otra cosa pero no partido autóctono negro el partido autóctono negro significa que ellos tenían una concepción afrocentrada de la sociedad uruguaya no se veían como una minoría como nos quieren presentar ay que los negros son minoría no llegan al 15% no llegan al 10% entonces le hacen creer a los negros que no pueden hacer nada si el amo que es la mayoría no autoriza y sin embargo camaradas otro de los problemas fundamentales que el pan en su día enfrentó era un tema que ahora le llaman que alguien me ayude con esa palabroja que se llama cuando echan a la gente de sus barrios para traer blancos allí para blanquear la ciudad no sé cómo se llama desalojar los han desalojado no una palabreja que lo manejan mucho aquí en España que llaman ah bueno acá se llama desalojar desalojar bueno hay una palabroja que manejan aquí los progres que lo dicen no sé cómo lo dicen que van limpiando el centro aquí lo hacen en lavapiés subir los precios para que los negros se vayan y se queden luego los gays y los hippies con las tiendas y lo convierten en un barrio gay con un café a 15 euros así no sé cómo llaman eso pero en el Uruguay se produjo una situación que se llama muy importante durante la dictadura militar a los negros se les deportó del centro de la ciudad de Montevideo se les expulsó al campo y a la Argentina hasta el día de hoy se ha restablecido la democracia comújica y nadie absolutamente nadie ha sido capaz de que esos negros recuperaran sus barrios porque los negros viven allí desde que llegaron de África desde el siglo XVI viven en esos barrios y ahora en esos barrios en Montevideo son todos blanqueados italianos judíos europeos y entonces ¿dónde está el movimiento negro para reclamar eso? entonces cuando hay un líder negro que lo reclama rápidamente lo compran y ese silencio es lo mismo que la ley 70 en Colombia entonces sin embargo esos genocidios porque muchas de estas personas huyeron a la Argentina y en Argentina allí crearon el movimiento negro entonces estamos hablando de que la lucha por el pan es la lucha por la memoria negra la lucha por el pan es la lucha por nuestra memoria como movimiento político como experiencia política y lo que estamos diciendo en Uruguay son hechos que fueron catalogadas de genocidio y sin embargo ningún movimiento negro trata de decidir sobre eso porque su dialéctica es folclórica la risa música toquemos los tambores entonces así todo sin embargo este hecho sigue estando allí en todo el centro de Montevideo cuando ustedes vayan y vean a toda esa gente turística todo eso era negro eso fue en el año 74 que se produjo ese 74-76 todos esos barrios hasta el año 76 eran todos negros los deportaron en camiones en autobuses con frío sin darle manta sin darle derecho a salir con lo puesto y eso es un hecho real que ocurrió entonces si ahora matan al pan esa memoria se pierde esa memoria se pierde porque se pierde esa memoria y tenemos que hacer ese combate y eso bueno camaradas voy a explicar por último la importancia de la confrontación ideológica mucha gente afro mucha gente negra mucha gente africana piensa que solo con estudiar y aprender cosas ya está no tenemos que defender las conquistas hay que luchar para tener un espacio para tener una universidad como esta para tener un movimiento político en tu barrio para tener una asociación pero hay que defenderlo y los africanos no saben hacer eso porque cuando el blanco llega con su violencia a un pueblo de África para capturar esclavos los otros negros se quedan mirando porque no va con ellos y eso sigue pasando porque hay una individualización del pensamiento negro es una cuestión individual entonces la conciencia colectiva es la que nos permite decía Franz Fanon generar esa noción que nos permite defender los espacios conquistados y el PAN fue una conquista y tenemos que defenderlo como estamos tenemos que defender a la Fundación Vida a la FOJA a Juro África a gente negra que son instituciones del movimiento que hemos creado nosotros tenemos que defender la posibilidad de que el próximo año vamos a vamos por fin tener una editorial de libros nuestra propia y tenemos que defender eso ahí tenemos que poner dinero allí y no a la iglesia católica darle dinero si ya están podrios de dinero o tienes que dar a los negros que están montando algo pero normalmente a la falta de conciencia el negro le da dinero a la iglesia le da dinero a los hippies a la izquierda a todos estos sectores que para nada tienen ningún proyecto ningún compromiso con nuestra autodeterminación y con nuestra afirmación porque esta organización este movimiento camaradas toda la gente que estáis en la dirección política del movimiento tenéis que saber que esta organización nació para afirmarse nació para ganar y vamos a ganar no nacimos para diluirnos en debates de hippies de debates de negros acomplejados intelectuales negros acomplejados que están siempre rompiendo la guía temática cuando nosotros hablamos de salsa y perengue ellos vienen a hablar de bachata cuando estamos hablando de blues ellos quieren hablar de reggae o sea siempre creando una contradicción no esto nació para afianzarse y la forma de nosotros de afianzarnos y de afirmarnos afirmatif action eso es lo que significa acción afirmativa tenemos que afirmarnos no tenemos que diluirnos en todas estas estrategias que pretenden es primero acabar con la familia negra destruir la familia negra destruir la organización negra el colectivo negro porque si tú acabas con la familia negra acabas con el colectivo negro porque una familia es un colectivo ¿vale? entonces veis todos esos discursos de esta esta compañera norteamericana super feminista amiga de Buna no sé si Buna está por ahí que nos diga esta compañera Kimberly Krausser la otra se llama bueno es una que la otra no sé si Buna está por ahí no creo que Buna está pues esta compañera norteamericana que en España se le han publicado todos los libros al español y claro la línea editorial de estos libros es siempre la destrucción de lo negro y la familia negra es las leyes que hay en Estados Unidos y en América Latina quienes están en las cárceles los jóvenes negros y si tú metes 4 o 5 si tú metes la mitad de la población negra en las cárceles que son jóvenes destruyes esas familias y al destruir la familia negra no hay referencias políticas para organizar nada porque todos son la doctrina la van a dar los hippies no sé quién entonces estas tipas que aparecen en las universidades en internet hablándonos como si nosotros fuéramos criminales como si el hombre negro fuera de por sí un criminal un asesino un no sé qué entonces todo eso está estudiado por parte de estas autoras Kimberly Krauss o todas estas que han escrito eso pero nosotros también tenemos autores ¿vale? y tenemos autores que escriben y tenemos que escribir y hacer una contra hegemonía un contradiscurso y un contra digamos una contra hegemonía discursiva en torno a nuestro propio proyecto panafricanista y afrocentrado ¿qué significa afrocentrado camaradas? afrocentrado significa que la centralidad política del debate está en torno a África o los negros cualquier debate donde los africanos y los negros no sean la centralidad no es un debate que a nosotros nos interesa ni nos beneficia porque es un debate eurocéntrico lo hagan las feministas lo hagan los liberales lo hagan los musulmanes o lo hagan los católicos o lo hagan los negros sigue siendo un debate eurocéntrico donde en este caso estamos hablando del Uruguay donde se quiere desreferenciar al PAN y presentarlo como la lógica centro-periferia no somos la periferia son los negros y el movimiento panafricanista hemos venido para establecer al negro en el centro de la historia es nuestra historia en el centro no en la periferia no en estos negros que saben de todo Che Guevara Rusia Júpiter Saturno y luego cuando tienen que hablar de nuestra propia realidad pues no saben no están documentados y entonces empiezan a decir cualquier cosa y a hablar de las cifras en dejadas tenemos que combatir camaradas ustedes que son parte de la dirección de esta organización hay que combatir en cualquiera de nuestros espacios a este tipo de negros tenemos que combatirles hay que perseguirles no hay que permitirles que destruyan y ataquen y mansillen nuestro legado político nuestro legado histórico porque nuestras madres se prostituían y limpiaban casas para que nosotros fuéramos a la universidad para que cuando fuéramos cimarrones no se prostituían para que fuéramos unos negros pinchados diciendo que ay es que el doctor Bernabédez no se va bien ay es que no sé qué porque un bolo no sé qué porque agüí no hay que permitir ese tipo de discursos que son eurocéntricos nuestro discurso es afrocentrado el negro como centralidad y es evidente que entre nosotros tiene que haber contradicciones pero una cosa son contradicciones otra cosa son antagonismo hay que diferenciar eso Mao Zedong tienen que leer a Mao Zedong la contradicción y el antagonismo es un libro de Mao Zedong que aclara claramente que es una cosa y otra yo puedo tener contradicciones con Lito con Leticia con un bolo con Fidel son contradicciones el antagonismo lo tengo con el enemigo que es la guerra aquel que quiere negar nuestra realidad quiere negar nuestro proceso porque nosotros estábamos en la cuarta en la tercera internacional con Garafi con otra gente nos salimos para montar la cuarta internacional porque estábamos en contradicción y en antagonismo con Lula y con Mandela estábamos también en antagonismo porque Mandela también nos vendió entonces el hecho de que Mandela sea negro no significa que tenemos que permitir que diga pendejadas no somos racistas la pigmentocracia no es la que nos gobierna es ideológico el debate en el PAN es ideológico y en este debate pueden participar tanto negros como blancos como azules como verdes siempre y cuando que el debate sea ideológico no un debate pigmentocrático de que yo soy más negro no sé qué y todas esas chorradas que hacen en estos sitios no somos no somos racistas luchamos por una causa que no es el racismo no hablamos de pigmentocracia hablamos de One Africa One Nation hablamos de África y aquellos blancos y blancas que quieran sumarse y ser parte del movimiento panafricanista y subordinarse al proceso político a las decisiones que hemos tomado en la última convención a las decisiones de los órganos de poder a la doctrina del movimiento panafricanista son bienvenidos y eso no es no tiene que ver con el color tiene que ver con la cuestión ideológica nosotros los negros durante décadas hemos estado subordinados en movimientos organizaciones blancas comunistas yo mismo he militado en el trotskismo he militado en el maoísmo he militado en grupos y otros tantos que están aquí un bolo fidel nos hemos subordinado al movimiento blanco y no lo hemos visto por una cuestión pigmentocrática ahora por las ideas cuando algunos de nosotros siendo jóvenes viajamos a Cuba y vimos como el régimen cubano trataba a los negros a nuestros hermanos nos desanamoramos de la revolución cubana y como le pasó a Jos Patmore en 1930 con aquel famoso libro comunismo o panafricanismo tienen que leer ese libro Jos Patmore se ha traducido al castellano búsquenlo entonces nos pasó eso nos desenganchamos de la revolución cubana porque vimos que el marxismo le daba a nuestra gente el mismo tratamiento que en Colombia se le daba a los negros que era un régimen capitalista era el mismo el mismo tratamiento que Cuba le daba a los negros en un régimen comunista que diferencia había ninguna quien era el culpable nosotros porque no habíamos sido capaces de convertir nuestro paradigma en un marco orgánico convertir nuestra experiencia en ciencia por tanto camaradas tenemos que estar muy atentos muy atentos y muy vigilantes al debate tenemos que desde el respeto a la línea que ha tomado el compañero Montaño y los demás ser respetuosos con ello pero nosotros trabajar para levantar de nuevo una organización panafricanista en Uruguay porque sabemos que después de las elecciones todo esto que están hablando se va a acabar esto es una cuestión meramente electoral después de las elecciones los negros van a estar otra vez en la calle le van a patar en el culo entonces ahí nosotros tenemos que aparecer para levantar un movimiento negro en Montevideo en los barrios donde hay más negros de Montevideo ahí hay que tener una sede y trabajar allí con nuestra gente desde el panafricanismo los que quieran hacer cadena electoral también la pueden hacer los que quieran ir a los sindicatos los que quieran ser hippies comer mil flores y estar ahí diciendo pendejadas también pueden pero nosotros tenemos un proyecto político que es el que heredamos en la cuarta internacional por tanto yo creo que la responsabilidad está en que nosotros tenemos que combatir la contrainsurgencia negra en forma de academicismo discursos de estos raros y que tratan de presentar nuestra lucha que nunca ha tenido que no ha tenido sentido porque si el pan no ha tenido sentido que coño hacemos nosotros aquí nosotros estamos aquí porque el pan existió porque existió la frente negra porque existió la unía porque existió el Partido de Vente de Color porque existió eso es nuestro pasado y no podemos renegar a ello porque nos van a dar cuatro dólares para que aparezcamos en algún proyecto algún libro o algo y después nos tiran a la mierda como tienen a todo el mundo entonces esa es la reflexión que desde la cuarta internacional hacemos en aras a tener una autonomía de criterio y en aras a generar una refundación real del pan recuperemos el pan tenemos que recuperar el pan como espacio político tenemos que recobrar lo que su excelencia nos dijo y Marcos Garvey decía que un pueblo que nos desconoce su historia es como un árbol sin raíces un árbol muerto y lo que está pasando con el pan va a pasar con más organizaciones en América Latina y en España en Guinea Ecuatorial en Guinea Ecuatorial donde está prohibido hablar de Macías en Guema el primer presidente que echó a los españoles y que estableció el régimen panafricanista y que estableció las leyes que permitieron a los afrodescendientes venir a Guinea y obtener el pasaporte ¿vale? este es el presidente Macías al que está prohibido hablar de él no solamente el estado guineano sino la oposición guineana entonces ¿qué hacen? van destruyendo nuestros símbolos panafricanistas van matándolos al final los niños nuestros hijos nuestros nietos pueden pensar que Macías nunca existió que nunca existió el pan nunca existió la frente negra nunca existió Marcos Garvey incluso a juzgar por los vídeos que hay en la red o sea si nosotros no hacemos un esfuerzo por combatir la narrativa por adueñarnos de la historia por generar la universidad Marcos Garvey sostenerla financiarla generar una editorial de revistas como nos van a acabar nos van a terminar y ahí el ejemplo tenéis en las pirámides los negros construimos las pirámides y sin embargo ahora somos incapaces de hacer un coche ¿cómo pudimos construir las pirámides si no podemos armar un ordenador? porque llegó un momento en que nos quedamos dormidos lo explica Che Cantadiop en ese famoso libro Ciblación o Barbarie la unidad cultural negra porque llegó un momento en que nosotros comenzamos a comprarle las gracias a esta gente y a aflojar y a decir que todos somos iguales que ya no que las circunstancias ya no son iguales en Uruguay ni en Colombia ni en España ni en África entonces ese es un gran problema histórico de conciencia negra ¿vale? en este momento y entendemos que ellos pues se han hecho bien porque al final el mejor postor es el partido político ¿vale? porque es el que tiene recursos nosotros no tenemos recursos para darles ¿vale? pero existe un proceso de blanqueamiento y destrucción de las conquistas y las banderas del quilombo para resignificar nuestro palenque el palenque no se le significa el palenque los resignifican los esclavos que han huido al palenque y el PAN hoy es un gran movimiento y es un gran movimiento porque estamos hablando de él hemos conseguido una victoria en este debate que es que se hable del PAN ellos habían establecido un proceso de debate que no fuera público que fuera solo entre grupillos de gentes vinculadas al socialismo al frente amplio puro electoralismo y que ahora se está hablando en el movimiento en las asambleas del movimiento panafricanista estamos hablando del PAN hay mucha gente blanca que está también con nosotros en Uruguay y que está también con nosotros en Europa y que también está que en ese sentido nada ha cambiado ¿vale? nada ha cambiado y que un grupo de gentes que más o menos tengan una posibilidad no nos pueden decir que las cosas han cambiado y que estamos bien y que ahora los negros como nada ha cambiado no tenemos derecho a crear organizaciones puramente negras ¿por qué? ¿por qué los judíos crean organizaciones judías propiamente? nadie les dice nada los árabes crean la OLP crean organizaciones árabes nadie los chinos crean organizaciones los hindúes crean los italianos crean los españoles crean los alemanes crean y los únicos que están obligados a desarticular sus organizaciones y sus referencias orgánicas políticas somos nosotros los africanos ¿por qué? ¿por qué tenemos marcos identitarios? ¿por qué? porque nos han dicho que tenemos que integrarnos y aparecer como gente inculta aceptable pues no decimos que no compañeros tenemos que decir no 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 y mil veces no porque lo negro de por sí ya es bello no necesita que ningún comité electoral nos dé un carnet de dignidad aquí estuvo hablando el compañero del Uruguay el compañero montaño Uruguay estuvo hablando ya hay ya hay el año lo que pasó en el año 1910 donde cimarrones de Colombia y de Ecuador se reunieron y estuvieron a punto de tumbar el gobierno ecuatoriano eso ha pasado en una guerra que hubo en en Ecuador cimarrones colombianos y ecuatorianos se unieron contra el gobierno y estuvieron a punto ¿qué significa eso? que cuando nosotros como movimiento africano sabemos unir fuerzas en torno a un marco ideológico porque la lucha contra el racismo que hay en América Latina y en España es inofensiva porque es una lucha contra el racismo sin ideología una lucha negra sin ideología negra eso va a fracasar en dos días eso no va a ninguna parte va a señalar nosotros no luchamos contra el racismo Marcus Garvey nos lo dijo luchamos contra el colonialismo porque el negro tiene que tener dinero tiene que tener empresa tiene que tener casa tiene que tener vivienda tiene que tener coche tiene que tener las mejores condiciones y eso y eso implica que nosotros estamos trabajando contra las condiciones coloniales porque si el negro no le dejan entrar a una discoteca porque es negro y la policía se le toma el carnet y la policía se va el negro sigue a la calle y ese negro en la calle le van a dar una paliza y le van a luchar pero si el negro tiene los medios económicos para abrir en un bar y una discoteca para dignificar a su gente una guardería una escuela una iglesia un periódico pues ya no va a depender tanto de que el blanco le deje uno entrar en un sitio esa es nuestra filosofía nuestra filosofía no es acusar al blanco de racismo de todas las cosas si a mí un blanco me mira mal porque soy feo eso no es racismo si a mí una persona blanca me dice que yo no puedo entrar en su en su local pues es su local es su coche porque yo tengo que estar pendiente de que los otros me acepten y es lo que está buscando los dirigentes del PAN hoy por el PAN están buscando la aceptación de la sociedad y la sociedad uruguaya nunca los va a aceptar porque es una sociedad que surge del esclavismo que surge del racismo que surge del colonialismo los negros somos aceptados cuando nosotros seamos capaces de presentar alternativas de paradigma ideológicas de paradigma política y de autodeterminación e independencia es cuando nos van a aceptar nosotros no tenemos que pedirle dinero ni permiso al gobierno uruguayo para hacer esta reunión ni anunciarla en los foros donde están los intelectuales afrouruguayos porque nosotros somos un movimiento que nacimos para defender las bases del movimiento negro de los esclavos del campo de las mujeres que han sido violadas por sus amos en la esclavitud esa es nuestra gente de los sin papeles de los africanos que dan en patera las bases nosotros no estamos interesados en tipas que viajan con la ministra y luego le dicen ay ministra que guapa eres no sé qué no 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 estamos interesados en ese tipo de gente esa gente las conocemos en Guinea Ecuatorial en España en Camerú en Senegal y en Colombia sabemos que existen pero no es nuestro público nuestro público es la gente que ahora mismo en Montevideo se siente traicionada y huérfana de que no tiene en las próximas elecciones un partido que votar un partido autóctono negro una referencia afro no la tiene y están desesperados dicen bueno entonces para qué hemos hecho esto Agui para qué nos habéis dicho que confiéramos en Montaño para qué nos habéis dicho que le siguiéramos a él si después ustedes sabían que él ya iba a pactar con el partido internacionalista socialista y van a hacer todo eso pues con esa gente esa es nuestra gente y tenemos que tener claro compañeros ya termino de verdad que cuál es nuestra gente ustedes son dirigentes de la cuarta internacional y no tienen que confundirse nuestra gente son los negros de abajo no son los negros que vienen con la idea pinchada del amo para reproducir los mismos mecanismos del amo y insisto tenemos que dar una batalla política vale tenemos que dar una batalla política y filosófica y estamos en un proceso muy importante porque en noviembre vamos a vernos todos aquí en Madrid para el congreso internacional la cuarta internacional y no podemos llegar con esos vacíos de interpretación de gente que viene pero no ha entendido el proceso hay que entender cuál es el proceso somos heredos del movimiento cimarrón los cimarrones odiaban al amo pero más odiaban al tío Tom que va con el amo y a ese lo colgaban ese somos nosotros no somos de los que van cogiendo el vestido a la reina de Inglaterra y los negros no somos de esos negros los conocemos sabemos quiénes son no y nosotros estamos en la academia y esto lo quiero dejar claro porque a veces hemos tenido debates en el marco del comité internacional la secretaria de la organización nuestra presencia en la en la academia es para instrumentalizar nuestra posibilidad de la academia no es para consolidar la academia del blanco eurocéntrico estamos construyendo la academia de la cuarta internacional como su instituto digamos intelectual a los vacíos de interpretación de nuestra gente pero nosotros estamos dando becas a jóvenes y a personas para estudiar en el marco de la academia oficial es para que estas personas se formen y desde ahí deconstruyan la lógica colonial de la academia no para que la exporten al campo de la de del quilombo y la plantación de los negros eso es muy importante quiero recalcarlo porque eso nos lleva a veces debates con algunos de nuestros intelectuales negros arrodillados que quieren imponernos un criterio que nosotros ya hemos discutido en el congreso en el segundo congreso de la internacional panafricanista que tuvimos en madrid en la vapies en la universidad de la uned en el año 2005 ya debatimos sobre el papel de la academia y el rol de los negros y los cimarrones en la academia o sea no vamos a volver ahora con esta gente que viene trayéndonos este tipo de ideologías y en el mismo con el tema espiritual los negros que estamos en el marco de las iglesias y la teología de la liberación lo estamos para liberar al negro de su psicología esclavista no es para asentar lo que diga el papa y lo que dicen las sectas protestantes y todo eso entonces hay que hay que diferenciar muy bien en que estamos para saber cuál es nuestro paradigma y cuál es nuestra posición y termino agradeciendo a la dirección de la organización a su junta a su dirección al doctor Ombolo al doctor Fidel a nuestra coordinadora internacional Leticia Rodríguez y la compañera Ivette en Guatemala y el resto de los miembros de la dirección política Castro Nguema Juvencio Osono Mesmasise la compañera Masise y otras personas que son parte de la dirección política el compañero Hondo que está en Barbados que hemos hecho el esfuerzo de reflexionar juntos como dirección política en torno a esta crisis política y aquí lo que hemos hecho es expresar las conclusiones que la cuarta internacional tiene respecto a Uruguay vamos a seguir trabajando estamos en contacto con camaradas en Uruguay que quieren trabajar para consolidar y para fundar refundar el PAN vamos a pretender que una delegación de Uruguay esté en Madrid en el próximo congreso mundial que tenemos y sobre todo vamos a seguir dando doctrina en torno a nuestra línea política aprobada en el congreso en el año 2019 nuestra doctrina no es un ensayo no es algo de unos tipos que se han reunido allí a chatear en Facebook si no es parte de un congreso mundial donde se hicieron acuerdos y una línea política concreta que es recuperar nuestras organizaciones nuestra historia y combatir a los negros tíos Tom que pretenden de alguna forma usarnos para ellos trepar y llegar a dormir en la casa del amo y estar comiendo las sobras muchísimas gracias camaradas a todos vosotros también a la compañera que está la responsable de África que está en Guinea Ecuatorial la compañera Lidia Obiang que también es parte de la dirección de esta organización también mandarle saludos a él a su familia a la compañera de Murcia que hace poco ha tenido un bebé ha tenido un hijo y también pues eso a Elisa mandarle un abrazo desde aquí y que la dirección política junto con las instituciones que tiene esta organización la Universidad Malcom Warby el Congreso de Medios de Comunicación que es el 1 de junio creo si Fidel el doctor Fidel me recuerda el espacio que estamos construyendo filosófico con un bolo vamos a sacar ahora dos libros el libro del doctor Fidel sobre el pensamiento negro y el libro del doctor Ombolo sobre la crisis de la elite negra tenemos que fundamentar nuestro propio trabajo y tenemos que apoyar económicamente los procesos del movimiento tenemos que ser capaces de apoyar económicamente al movimiento porque en ese apoyo es donde se ve claro el nivel de conciencia y no estar dando dinero a proyectos de ONGs y todo ese tipo de cosas y para hacer necesitamos hacer una cosa que siempre dice Fidel que es hacer proselitismo la organización política revolucionaria tiene que hacer proselitismo una organización política revolucionaria que no hace proselitismo sino lo que busca es primus inter pares estar bien con todo el mundo al final no va a ningún sitio hay que hacer proselitismo como hacen los testigos de Eva como hacen los musulmanes como hacen los gays y las lesbianas como hacen todos estos grupos los protestantes la iglesia católica hacen proselitismo de su causa todos ellos hacen proselitismo en tu causa cuando tú entras en el Facebook o en el Instagram de alguna de estas personas tú ves precisamente lo que ellos quieren decir y cuando tú entras en el Facebook o en el Instagram de un dirigente o un militante negro no ves la rabia sino chistes música gente que baila y todo eso está muy bien pero no estamos en ese proceso estamos en un proceso de radicalización de la defensa del discurso negro hay que radicalizar el discurso negro no hay que hablar con buena las formas hola es que yo quería decir pero no pasa nada porque todos somos iguales no no somos todos iguales nosotros precisamente porque no somos iguales estamos peleando para preservar el pan para preservar nuestro legado y sin más camaradas pues agradecerles muchísimo y decirles ujuru a Man Langawet y ujuru a todo el mundo ujuru a todo el movimiento ujuru a todos los camaradas que estáis al compañero Buna en París y a toda la gente que estáis en esta parción del movimiento hoy hemos tenido una intervención desde mi posición como secretario general más que desde mi posición a nivel digamos académico en esta universidad pero es un tema que teníamos que dar vamos a seguir hablando sin más doy la palabra a la secretaria general de la coordinadora del movimiento pan-africanista la compañera Leticia para que podamos abrir un turno de preguntas y debates en torno a este tema ujuru 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 quien como ya lo hemos dicho antes fue fue parte inicial de esta refundación del partido de autóctono negro pues entonces démosle la palabra a Adriana porque yo no sabía que estaba no la veía sí Adriana sí Adriana bueno a ver ahí está o Fidel bueno si está Adriana si no está Adriana Fidel sí Adriana te escuchamos buenas tardes activar el micrófono porque no te escuchamos oye Fidel ¿puedes quitar esa pantalla que hay aquí? hay como una pantalla blanca esa pantalla creo que la tiene Leticia que tiene el control allá no no pero yo ya la quité acá en mi vale pues dale la palabra a Fidel si no es Adriana poner volver a ver en cuadrícula y ahí se da la pantalla en el cuadro perdón perdón ¿dónde? vale pues Fidel si no es Adriana en los tres puntitos poner ver en cuadrícula ver en cuadrícula a ver bien bueno mientras Adriana si puedes arreglar tu conexión vamos a darle la palabra al profesor Fidel bueno camaradas pues a buena hora llega este debate del PAN en Uruguay y a buena hora ¿por qué? porque el comienzo de las verdaderas batallas que vamos a tener que dar en el movimiento panafricanista de la cuarta internacional en todos los territorios tanto de África como fuera de África y esta este esta situación del PAN en Uruguay es ejemplo muestra el ejemplo claro de una batalla histórica en África fundamentalmente en África que es histórica pero que es contemporánea al mismo tiempo por eso analizar el fenómeno de Uruguay es una importante oportunidad de que hagamos un ejercicio que profundicemos en él teórica conceptual y prácticamente de manera práctica porque nos va a entrenar para las batallas más importantes que tendremos de aquí en adelante y estas batallas en este sentido se intensificarán a medida de que vayamos creciendo cada vez más como movimiento no ideológicamente porque ideológicamente hemos acumulado suficiente o hemos acumulado en gran medida pero lo que se avecina es una acumulación numérica es decir se está cocinando un tsunami negro que es un levantamiento negro del movimiento hispanoparlante y se está cocinando este movimiento a la luz de la dialéctica histórica del momento histórico de los acumulados históricos de las luchas del pueblo negro así de que este análisis hay que hacerlo a la luz inicialmente de tres ejes fundamentales la estrategia la histórica estos son los tres elementos que yo pido que por favor vayan tomando nota para que esto deje de ser solamente la anécdota y se convierta en la construcción de conocimiento práctico para la conquista del poder africano y del pueblo africano que es el objetivo fundamental es decir que desde la perspectiva de la estrategia que se denomina estrategia como el objetivo fundamental de una agrupación política nuestra estrategia es una sola África con poder un solo pueblo negro unido y libre así de que a la luz de ese objetivo que es el objetivo nuestro en la cuarta internacional panafricanista miremos la táctica que son las estrategias que en cada momento y en cada aquí y en cada contexto histórico se determinan para lograr ese objetivo es decir como en cada momento de la historia y en cada contexto geográfico y en cada decisiones con vocación de poder lo que quiere decir decisiones para lograr el objetivo general y para hacer ese análisis de esas tácticas de esas decisiones que en cada momento de la historia se han tenido que tomar está un conocimiento histórico y está un conocimiento histórico visto a la luz de su dialéctica es decir de la contraposición de fuerzas de la lucha de fuerzas al interior y en el exterior al interior en la composición del movimiento panafricanista y sus vertientes internas que las empezamos a estudiar en la universidad cuando vimos las dos fuerzas entre Dubá y Garvey que no eran lo mismo a pesar de que son fundadores del panafricanismo hay esas dos fuerzas la de un pensamiento ilustrado asimilado norteamericano que era la de Dubá perteneciente a la élite de la academia negra primer negro que estudiaba en Harvard y la de Marcus Garvey un hombre de las bases con pensamiento práctico y concreto que logra la gran movilización y los hechos políticos concretos a la luz de ese análisis histórico miremos por un momento el caso del pan y el caso de Uruguay porque el caso del pan y el caso de Uruguay debemos aprendérnoslo muy bien si tenemos vocación de poder si queremos finalmente cumplir con nuestro objetivo y poder levantar el puño y decir África con poder el pueblo negro con poder qué pasa a la luz de este análisis en Uruguay y el pan por eso empezamos poniendo un vídeo antes de esta clase de la historia de cómo se crea Uruguay Uruguay se crea entre dos fuerzas una fuerza de Brasil una fuerza argentina digámoslo llamémoslo porque es más grande que Argentina que quieren tomarse Uruguay pero hay una tercera fuerza externa que es Inglaterra que desea colonizar en América en el momento oportuno en que España pierde sus colonias ahora en ese con Perú pero si nosotros analizamos la fundación del pan del partido autóctono negro encontramos que para llegar a ese proceso primero hubo la fundación de periódicos es decir que lo primero que se hizo fue fundar medios de comunicación el primer medio de comunicación fue el periódico La Conservación en 1872 y recordemos que el pan solo se funda hasta 1936 y ese periódico de la conservación se funda para empezar a informar en un proceso de pedagogía social al pueblo negro de lo que estaba sucediendo en el mundo de liberación negra panafricanista en el mundo tanto en África como en Estados Unidos como en su entorno latinoamericano y del Caribe ese periódico fundado en 1872 empieza a ser el periódico que va construyendo una ideología y va empezando a dar la agrupación en torno a unas ideas libertarias a las necesidades y a la denuncia del atropello contra el pueblo negro pero luego en ese mismo proceso de continuidad de construcción de medios de comunicación que construyeran el proceso de pedagogía social en el pueblo negro también aparece la primera versión de la revista nuestra raza en 1917 porque no fue como se quiere decir después eso es una continuación se vuelve y se revive los intentos de construir ese tipo de prensa tengo aquí un voy a leer textualmente un pedazo de ese momento la prensa afro uruguaya alcanzó con la edición de nuestra raza especialmente en su segunda época porque la primera época fue de 1917 el punto más descoyante desde los periódicos ideológicos políticos y culturales nuestra raza se inició en San Carlos de Maldonado en marzo de 1917 por iniciativa de María Esperanza y Ventura Barrios llegó a tener 250 suscriptores pero cesó su actividad con el número correspondiente al 31 de diciembre de 1917 a mediados de 1933 reaparece en Montevideo por iniciativa de Ventura Barrios Pilar de Barrios y Elmo Cabral con sus redactores terminando en 1948 su publicación estos periódicos y estos medios de comunicación en sus artículos denotan que están muy informados y que están trayendo la información y aterrizando de los procesos libertarios tanto de África de Estados Unidos de Norteamérica y del Caribe están haciendo una formación pero también desde el principio se denota lo que quiero subrayar para que tengamos en cuenta estimados camaradas que va a ser el elemento fundamental de aquí en adelante se denota que ante la el proceso de formación hay dos fuerzas al interior tanto del periódico como luego de la formación del PAN que aparece solamente tiempo después en 1930 autóctono negro PAN en 1936 pero tenemos que tener en cuenta fundamentalmente cuáles son esas dos fuerzas que desde el principio aparecen esas fuerzas que aparecen son las fuerzas una fuerza interna que defiende la restauración de los derechos con perspectiva afrocentrada y una segunda fuerza que inclusive está presente no en el antagonismo de personajes sino está presente dentro de cada uno de ellos hay dos fuerzas dos tendencias ideológicas que se dan allí que es el marxismo socialista y desde ahí ya se empieza a denotar el proselitismo la campaña ideológica entre una fuerza marxista socialista y una fuerza afrocentrada la una la marxista leninista trotskista eurocentrada socialista eurocentrada y lucha y su lucha se da desde la lucha de clases producto de la construcción del capitalismo industrial de la de la aparición de la clase obrera y esta lucha esta tendencia al interior de la lucha por los pobres los trabajadores se mezcla con las necesidades de las luchas del pueblo negro y piensa en esa lucha ideológica que es lo mismo luchar desde las necesidades del pueblo negro que luchar desde la clase obrera y la única forma como hacen la diferenciación es mediante el término racismo es decir que esa lucha eurocentrada tiene una confrontación con una lucha afrocentrada y que finalmente por la capacidad de recursos económicos propagandísticos y de los y de sus intelectuales logran subsionar imponer sus ideas avasallar con su ideología la postura eurocentrada y estos compañeros resultan siendo absorbidos por la izquierda y al momento en que son absorbidos el partido desaparece y los militantes todos pasan a los movimientos de izquierda socialista esto lo que estamos viendo que sucede que sucedió en el Uruguay y que en este momento es mucho más precario porque al menos el pan nació en 1936 pero aguantó hasta 1944 significa que aguantó ocho años de consolidación en medio de esas ambivalencias esas luchas internas entre el marxismo socialista y los ejes centrados del afrocentrismo ¿por qué logró aguantar ocho años? porque había detrás una prensa haciendo un proceso ideológico y ese proceso ideológico de esa prensa lo que había dejado era que había mostrado el trabajo no solamente de Marcos Garvey el trabajo a partir de África de de utopía y su lucha de todo ese proceso histórico que se estaba dando mundialmente y que ellos esa prensa lo aterrizaba a través de artículos concretos entonces había desde donde se podía nutrir la lucha pana africanista estaba mutida ideológicamente y pudo resistir ocho años frente a los embates del marxismo socialista cuando el pan desaparece sus militantes inmediatamente se incorporan a la izquierda y se deslegitima toda lucha por la liberación del pueblo negro y se asume solamente desde la lucha de clases es decir se incorpora el pueblo negro como un elemento más de la clase obrera trabajadora pero si miramos los integrantes inclusive de raza negra muchos de ellos desempleados otros con empleos de muy baja calidad económicamente muy mal dicen los anaqueles de la historia y resulta ellos no eran una clase ni siquiera obrera habían llegado a eso porque fundamentalmente la mayoría del pueblo negro en el uruguay estaba ubicado en el sector agrario o sea que se asumió en la clase obrera trabajadora la lucha del pueblo negro y no era una clase obrera trabajadora de un proceso preindustrial industrial sino era una clase campesina y por lo tanto la lucha quedó totalmente diluida este fenómeno del uruguay que estamos viendo con el pan es muy importante analizarlo en profundidad queridos camaradas porque es el debate con el marxismo socialismo que se dio también y ha tenido que dar el panafricanismo en África cuando ha llegado al poder o del pueblo negro venezolano que tuvo que dar con Chávez donde el socialismo absorbe al pueblo negro como clase trabajadora dice que está incluido ahí pero realmente se diluye porque el marxismo y el socialismo está centrado en un paradigma occidental y para conocer al enemigo tenemos que saber cuál es ese paradigma el paradigma occidental en el que está centrado se llama modernidad se llama desarrollo se llama liberalismo burgués y ahí es donde está la gran debilidad y la gran y el gran peligro que corre el pueblo negro con ese marxismo socialista porque es al sostener ese paradigma ese paradigma de desarrollo lo que ellos llaman desarrollo de lo que se llama modernidad de lo que se llama liberalismo que surge de la revolución francesa está totalmente desarticulado del proceso descolonizador que le corresponde al pueblo negro y al pueblo indioamericano también en esas en estos dos continentes tendrán que hacer tarde que temprano un frente común contra ese paradigma de desarrollo occidental planteando el paradigma africano el paradigma indioamericano también que es el paradigma que dice que américa y áfrica están reclamando urgentemente una nueva epistemología una nueva filosofía una nueva espiritualidad que no es nueva porque está anclada en la en la ancestralidad que sea a favor de la vida y no de la muerte como lo ha demostrado este pensamiento que en menos de 200 años está acabando más de 10.000 años de experiencia africana e indioamericana para que sea para que nuestra especie haya sobrevivido por eso este debate que estamos dando acá al pan no es un debate personal es un debate trascendental porque nos permite ponerle la lupa y ampliar qué pasa con el pan con un pan que ya no aguantó ocho años sino que en su momento de fundación ya fue absorbido por la izquierda no viene el primer round de la batalla al bebé cuando ya su sangre fue ofrendada al enemigo cuando ya perdió su postura afrocentrada cuando ya se entregó a la causa socialista o sea ya incorporó a los negros en la clase obrera de un paradigma en el que no está reflejado porque ni siquiera tiene empleo porque en sus mayorías está todavía en el precapitalismo feudal no ha llegado ni siquiera el capitalismo el pueblo negro para tener emprendimientos para al menos tener una mano de obra calificada con unos horarios y una dignidad de clase de ocho horas y unas garantías de prestaciones sociales de salud de dignidad no el pueblo negro ni siquiera ha llegado a las condiciones del precapitalismo sino sigue todavía como mano de obra feudal en los campos de latinoamérica de áfrica de cualquier parte del mundo está siendo asumido como una fuerza de trabajo como sigue siendo el buey sigue siendo el esclavizado de la colonia por lo tanto este estudio sobre lo que pasa con el partido autóctono nos ilustra a buena hora a buena hora que llega porque no se ilustra de cómo vamos a tener de aquí en adelante a medida de que vayamos creciendo el atentado de la izquierda socialista diciendo que el movimiento panafricanista es un movimiento burgués otros dirán que es un movimiento retrasado porque quiere volver a asuntos de la historia que ya es imposible otros dirán que es utópico porque no se va a poder después de todo lo que ha pasado en la historia unificar a África vendrán ataques de todo orden pero en conclusión sabremos cuál es el único frente que los une el eurocentrismo por eso debemos centrarnos en la en la fortificación de la ideología panafricanista a través de construir una nueva epistemología una nueva filosofía un nuevo accionar político propio de África para los africanos que ellos mismos en su propia condición dialéctica se están derrumbando por su propio peso no serán los panafricanistas los que venzamos el capitalismo salvaje manchesteriano y neoliberal del presente serán sus mismas contradicciones sobre la explotación del hombre sobre el hombre y por la naturaleza misma por la depredación de sus espacios y por la concentración del capital lo que los desplomará entre ellos mismos por la competencia salvaje entre sus corporaciones y la concentración de sus capitales lo que los desplomará y esas crisis que se nos presentan son el escenario correcto para que el pueblo afro se concientice por fin de que solo si se une propia a una filosofía propia a una epistemología propia a una postura espiritual propia que para el caso de África son es su ancestralidad ese es el eje central su ancestralidad entonces podremos agruparnos ya no solamente 21 30 50 100 200 sino que seremos miles y millones en causando esas fuerzas de inconformidad histórica que van a querer apresarlas el marxismo y el marxismo socialista va a querer apresarlas y nosotros estaremos ya preparados para poder enfrentar esos ataques y poder causar una auténtica revolución panafricanista propia muchas gracias camaradas muchas gracias profesor fidel ahora si tiene la palabra adriana si estás por ahí adriana antes levantó la mano está ahí levantando la mano si adriana adriana no se escucha tiene apagado el micrófono dile que lo insufe adriana tienes apagado el micrófono ahora 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 bueno bueno me pueden escuchar ahí si perfecto adelante bien bueno primero que nada buenas tardes a todos y contar un poco agradecer la invitación a este debate de ideas que siempre es bueno me parece que es importante para poder cultivarnos y poder tener mejores herramientas para poder reflexionar entre todos y todas quiero contarles un poco el camino que he recorrido para acceder en algún momento a lo que fue la fundación de la asamblea la primera asamblea fundacional de lo que fue este proceso del partido de por el pan yo me vinculé hace algún tiempo por mis por mi trabajo en el área de cultura con uno de los hijos de Agapito Carrizo con Antonio Carrizo y bueno él fue invitado a participar en el en el proceso fundacional y sabiendo que me dedicó a la a la investigación afro-spistemólica y que he tenido un recorrido a lo largo de 25 años por todo el país por ese mismo lugar de San Carlos donde decían que surgió el primer medio de comunicación afro ya por las épocas de 1870 y pico le pareció importante que me pudiera integrar como etnoeducadora a ese proceso de gestación de ese sueño que era nuevamente el partido autóctono negro más allá de que yo conocía a Oscar Montaño y a otros compañeros que estaban en el entorno siempre habíamos tenido una suerte de discrepancias ideológicas respecto a las visiones de de los procesos de investigación siempre consideré que la investigación de la raíz afro tiene que ser siempre autónoma que no puede estar supeditada a encuadres o parámetros económicos que te terminan parcelando la investigación desde lo etnocentrado y bueno y en ese proceso estuvimos en el partido en la primera asamblea constitutiva que se hizo en el departamento de canelones en las piedras y bueno como etnoeducadora que soy educadora en tics saben que el tema informático lo manejo a la perfección me encargué fue el aporte que hice a esa primera asamblea de llevar todo el soporte digital de registros de todo lo que sucediera y en ese marco de situaciones se fueron dando también la posibilidad de plantear al colectivo que era por whatsapp que se juntaba la posibilidad de tener precisamente talleres de formación histórica de bueno de qué era el PAN cómo había surgido en qué época eso siempre se fue como dilatando por las urgencias que para mí no tenían excusas pero bueno luego se dio un proceso que había que buscar con quién se iba a hacer la alianza y en el proceso de articulación de negociación se me convoca para que esté en ese proceso de articulación con el con ese famoso encuentro socialista democrático aunque en la segunda asamblea se había planteado la necesidad de tener una presencia como partido autóctono negro dentro de lo que es la corte electoral pero siempre se fue dejando eso de lado se llegó a ese acuerdo a nivel político por la urgencia de esta campaña electoral con la promesa de que a futuro en el correr de los meses que por ejemplo serían ahora el partido autóctono negro por el pan seguiría buscando vamos a decir así sus credenciales legales dentro de lo que es la corte electoral para un fortalecimiento a cinco años bueno eso fue lo que se planteó en primera instancia pero después de la presentación pública que fue el día 7 de diciembre todo eso se dejó automáticamente se empezó a a a cuestionar planteos como por ejemplo ya lo planteó el compañero que presidió antes en en la palabra de no llevar adelante una asamblea que sería la tercera en donde definitivamente ya se estarían asignando autoridades provisorias y se estructuraría una orgánica seria con las personas que son los capaces que hay muchísimas personas afro en este país que vienen con una trayectoria de trabajo en diferentes áreas dentro de de la militancia y que bueno podrían hacer un aporte muy grande y también el sueño obviamente de poder tener un espacio de educación no solamente con los medios tecnológicos sino también con la la historia vista desde no desde lo eurocentrada sino desde lo afrocentrado para poder fortalecer argumentaciones específicas a las horas de debate a nivel político y en ese marco de situaciones se da un poco lo que decía el compañero anterior ¿no? esa absorción hacia el Partido Socialista o hacia el Movimiento Socialista Democrático que es meramente electoral no es un 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 proceso que apunte a mejorar las condiciones de vida de los afros y a dejar marcado un camino como ya se venía haciendo históricamente los procesos son procesos lo que no hay donde no hay proceso hay pragmatismo hay capitalismo lo que se mueve como coyuntura corta sin proceso histórico sin analizar lo que ha pasado el aporte que cada generación ha hecho siempre va a ser de temer y de desconfiar porque es mentira que las cosas surgen porque un grupo de iluminados se les ocurre tales o cuales cosas inclusive contarles que en ese lugar que se mencionaba hoy en San Carlos donde se funda ese medio de comunicación allá por la época de 1870 y pico uruguayo también hubo un compositor un músico negro que hizo la marcha de San Lorenzo que hoy por hoy es una de las marchas que se utilizan para el cambio de guardia en en Inglaterra y eso se da porque en Uruguay es una situación bien interesante de puertos y de continuo pasaje de ciudadanos algunos pasaron por procesos de de esclavatura muy duros pero que venían con una formación desde otros lugares entonces no es muy difícil encontrar en el interior profundo de nuestro pequeño país personas que sabían francés que sabían inglés que tenían conocimiento que se informaban muchísimo que habían muchísimos referentes que eran más importantes inclusive que los jueces de paz que tenían muchísimo peso dentro de una sociedad y que eran negros y que eran negros pobres y que eran negros campesinos con respecto a a ir a la historia y decir si el 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 por el por el por el por el por los partidos socialistas los movimientos socialistas porque en verdad fue una gran traición que se dio y les explico por qué porque Montevideo fue un puerto principalmente negrero una de las discursivas que he planteado siempre que fue lo que planteé el 7 y que fue creo que fue firmemente una causa de discusión y molestia política fue decir que la riqueza de este país no se hizo por la exportación de ganadería ni casajo ni mucho menos sino porque fue por el por el contrabando venta y comercialización de la mano de obra esclava esa es la riqueza con la cual se funda este país y hasta el día de hoy lo que hemos tenido siempre ha sido nada y en ese momento cuando se da esa alianza era necesaria porque desde 1800 desde 1700 hasta 1930 era absolutamente necesaria las el procesamiento de exportación de tasajo y de y de cuero en los saladeros esos saladeros estaban en la zona donde yo actualmente vivo en la zona oeste de Montevideo y esos saladeros funcionaban en base a mano de obra esclava y estamos hablando de censos de población de esclavos de 400 600 800 de diferentes países de diferentes zonas no solamente de África sino que ya eran esclavos que ya venían de otras partes de Latinoamérica y que tenían una conexión y un conocimiento de intentos de mejorar sus condiciones de vida buscando una forma de liberación en ese marco de cosas se sigue el proceso y se dan los frigoríficos para apuntando hacia la primera y segunda guerra mundial en donde Uruguay hizo muchísima riqueza entonces se salió de la esclavitud a trabajar en una en un proceso de fabricación en donde también la mayoría eran afros eran negros descendientes de esclavos que seguían trabajando habían pasado todos los años presumían y ahí fue donde se utiliza la la capacidad de convocatoria que tenía el partido autóctono negro para poder incidir dentro de determinados tipos de zonas olvidando que en general dentro de lo que es esa zona combativa de nuestro país que tenemos había una un fuerte un fuerte un fuerte una fuerte presencia europea de anarquistas trotskistas sobre todo anarquistas y trotskistas y que fundaban y organizaban y estructuraban espacios de lucha de lucha contra el poder dentro de los espacios de trabajo y ahí se da ese proceso donde el partido autóctono negro incide en esa en esa lucha y en ese proceso de lucha que hubo antifascista con con todo la la tragedia histórica que se da en Europa pero que luego fue olvidado porque volvemos de vuelta a lo mismo que planteaba en el inicio cuando comienzo con el tema del del partido autóctono negro un partido autóctono negro es importante porque ya no funciona las apetencias personales sino que vos te basás en la búsqueda de la mejora de las condiciones de las personas en el marco de un proceso histórico en respeto a un proceso histórico que pasó haciendo un análisis político de la situación en la que estás viviendo y proyectando una estrategia futuro no solamente con tu país con tu región y con tu zona sino con todas las demás realidades que desconoces es la única forma y la única forma de no ser absorbidos precisamente por la mera mejora de condición económica del empobrecimiento que pueda tener tu familia tu medio inmediato tus hijos y tus nietos que es lo que pasa lamentablemente con muchos líderes negros de este país por eso yo no participaba hace muchísimos muchísimos años que no estaba en sí participando a nivel político si activando muchísimo a nivel cultural si activando muchísimo a nivel de no educación en centros de estudio en ponencias en trabajos de investigación pero no a nivel político porque veía tristemente que la mayoría de los referentes negros políticas dentro de la izquierda su proceso empezaba y terminaba en una mejora de las condiciones de tipo personal de ellos no sé si me escucha perfectamente perfectamente bien entonces el proceso era este fue súper interesante ver la magnitud de las primeras asambleas las experiencias y sobre todo de mujeres rurales de mujeres del interior de ver el proceso histórico acercarse de personas muy 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 sabias muy muy mayores y de cómo esas personas a su vez tienen toda una red de vínculos que yo le llamo quilombo disperso esa es una mi tesis en particular que se da dentro de determinadas zonas cuando hay demasiada persecución y sobre todo cuando trabajas con puertos negreros como en el caso de Uruguay que fueron muchísimos los puertos negreros en donde la libertad de asociación no existe porque siempre va a tener una tutela blanca y esa tutela blanca va a impedir que vos puedas tener una expresión libre a tal extremo que hay una explotación cultural actualmente de nuestro ritmo que es el candombe que no solamente es un ritmo que es una cultura solidaria que es una forma de estar en el mundo ok y bueno lamentablemente se dan se dan esas apropiaciones hemos denunciado inclusive desde el año 2011 que Uruguay vive un genocidio silencioso porque la mayoría de las personas adultas mayores fallecen por enfermedades que son propias de la población negra pero hay mucho diagnóstico y mucho escrito sobre eso pero en sí uno va a un medio a un espacio de salud y nadie está al tanto de eso lo mismo con los nacimientos y lo mismo con como decía esclavir y Tomás de la esclavitud al encarcelamiento masivo la mayoría de la población negra masculina joven afro oriental está en condiciones de trabajo casi legal y que no está en condiciones de encarcelamiento tenemos encarcelamiento masivo masivo de ciudadanos muy grande por delitos a veces menores producto de muchísimas cosas porque entre otras cosas el tema de la delincuencia acá es muy yo digo no es que me ría por una cuestión me río por el cinismo de una sociedad blanca que plantea sobre la delincuencia y sobre la tendencia de delinquir que tenemos los negros cuando en definitiva en el 1972 se da toda esa situación de desalojo que se dio otra en 1910 se da una en 1910 se da otra entre el 71 y el 73 en donde se desaloja a los negros de los lugares céntricos lugares que estaban cercanos a sus procesos históricos a su red de vínculo y sobre todo cercanos a los lugares de poder para lugares como Martínez Reina como Cerro Norte que son lugares que específicamente fueron llevados en donde había población que tenía por lo menos la que ya estaba viviendo ahí por lo menos tres generaciones de familiares con antecedentes policiales entonces todo eso generó un partir la historia y el colectivo afro oriental echándonos siempre la culpa y lamentablemente a veces hay líderes con muchísima buena voluntad pero que consideran que pasa todo por tener hacerle entender al político blanco que lo que se está haciendo está mal y que hay que tener y lamentablemente 35 años de experiencia me ha llevado a que a mí yo no tengo por qué pedir permiso por pensar en una forma afrocentrada yo no tengo por qué estar yo puedo educar a un niño pero yo no tengo por qué educar a un sociólogo a un politólogo sobre cosas que tendría que estarse educando él y tener un poco más de respeto entonces yo creo que el recurso y lo mismo es de extrañarse lo que pasó considero que es el comienzo de un proceso el comienzo de un proceso histórico porque este proceso que se dio fue como lo planteé en algún tipo de asamblea tú no podés hacerle a la torre de Pisa tres pisos más porque se va a caer si tú querés hacerle tres pisos más se va a caer porque ya nació torcido entonces las cosas tienen que ser como cuando uno se pone a plantar yo no sé si alguno ha tenido la posibilidad de plantar algo pero cuando uno planta algo un arbolito y vos sabés que tenés un viento muy fuerte de un lado vos tenés que poner aparte de la firmeza a la hora de plantar un tutor o algo para que ese árbol permanezca recto para que pueda dar sombra porque si no ese árbol no solamente que no va a poder crecer bien no va a poder dar sombra sino que también va a tener que ser arrancado y es lo que va a pasar con ese proceso que quedará como una anécdota meramente de tipo electoral porque no llegó en sí a las bases porque no era interesante que llegara a las bases porque si muchas personas participaban y muchas personas opinaban había que llevar muchas horas de debate y a veces quizá muchos acuerdos que ya estaban por atrás no se iban a poder cumplir entonces me parece bárbaro que sucedan estas cosas porque lamentablemente nos demuestra que no estamos equivocados cuando se utiliza un mecanismo de análisis político real junto con otras personas porque uno nunca que arribaban a la misma condición esto pasó por algo y es el principio quizá de algo más grande a futuro que tenemos que cuidarlo en primera instancia cuidar la imagen de cada uno a mí en lo personal la campaña de desprestigio con el concepto de que soy una persona extremadamente violenta una persona extremadamente fuera de mis cabales o sea no es un argumento político válido que deje por tierra el análisis político que yo pueda estar realizando eso me parece que es bajar en cierto modo el nivel y que a su vez genera lo opuesto porque lleva a que muchas personas quieran ver qué tan equivocada o qué tan mal mentalmente me encuentro pero de forma personal para sacarse las dudas yo creo en el diálogo soy etnoeducadora he trabajado toda mi vida con niños con discapacidad con adultos mayores y con mujeres que han sido víctimas de violencia he pasado muchísimas experiencias muy muy fuertes y supongo yo que pasaré muchísimas experiencias mucho más fuertes aún pero el término del descrédito de parte de personas que están ya de por sí desacreditadas dentro del colectivo negro a mí es como un galardón más y dentro de todo esto que estoy hablando quiero agradecerles a todos la posibilidad de plantear cuál es mi visión y lamentar que en Uruguay dentro de este proceso que fue por el PAN no se me dio la posibilidad de poder plantearlo pero sí de aclarar que hay muchísimos muchísimos afros de muchísima valía de todos los tipos de afros que se les pueda imaginar tenemos hay negros que son grandes músicos grandes compositores hay otros que no saben prácticamente aprendieron a leer y escribir pero no les interesa leer pero tienen una sabiduría sutil y una capacidad de análisis muy grande para determinado tipo de cosas hay mujeres maravillosas luchadoras de toda la vida que saben perfectamente que no es ese el camino que es mentira que la gente se va para su casa la gente sigue haciendo cosas porque acá siempre existió una resistencia en el sur siempre existió una resistencia y siempre siempre existió el quilombo disperso después que fuimos expulsados en el éxodo del pueblo oriental el mandato que se hizo a nivel de Ancina y de nuestros líderes y de los lugartenientes de Ancina fue el quilombo disperso porque si estamos dispersos va a ser más difícil matarnos a todos y trabajar desde el silencio y trabajar desde la humildad del lugar en donde estemos para generar reflexión creo que podemos dar a futuro grandes sorpresas en este proceso nada más muchas gracias por escucharme les agradezco la posibilidad de poder participar muchas gracias Adriana muchísimas gracias por querer estar hoy aquí y aclarar todo esto y reivindicar una vez más que el partido autóctono negro si tiene sus raíces en el panafricanismo y que vos fuiste una de las primeras refundadoras e invisibilizadas que hoy bueno compartes con nosotros la misma visión de no venderse de no vender los orígenes del partido autóctono negro el profesor un bolo tenía levantada la mano ya para ir terminando y luego Lito profesor un bolo está por ahí a ver acá profesor un bolo Lito 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 7b 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 bien ahí está ahí está muy bien largo bueno muchas gracias gracias a todos los exponentes hoy solamente apruebo estoy de acuerdo y realmente coincido con todos los planteamientos el de Abuy el de Fidel el de Adriana ahora solamente quiero comentar un par de cositas que me parecen también interesantes para ilustrar un poco esta cosa rara que es Uruguay no que hubo un proceso muy importante político llamado vallismo batlismo por parte de un patriarca un político de fuste muy importante en Uruguay que es Valle y Ordoñez y él fue muy inteligente porque siguió con esa tesitura de migración de blancos europeos para blanquear la sociedad de todas partes de Europa y fue muy inteligente porque él puso el tema de la lucha de clases el tema de los sindicatos entonces se llevaba bien con los liberales con los exportadores con los socialistas con los anarquistas estaban todos contentos entonces no habían bueno hubieron huelgas pero obviamente siempre las resolvía ¿no? los frigoríficos en el cerro de Montevideo muy importantes porque eran muy luchadores toda esa parte de del PC el PSU el PS socialismo los anarcos y trotskismos sí fueron muy importantes en la primera post en la primera guerra mundial y en la post guerra un momento en que la familia negra en Uruguay se divide hubo varios seguramente pero un momento en que hubo dos movimientos importantes uno fue el de los principistas que iban como de los principios gente eurocentrada Dubois por ejemplo sería un ejemplo claro y quedaron atrás los candomberos lo que Adriana recién comentó la gente más dispersa los que les gustaba el tambor y que fueron también por su propia grupo social por su grupo por su propia clase está mal dicho pero por su propia raza fueron también indiscriminados por no tener estudios por carecer de ellos o por no poder acceder y muchos de estos lo comentaron hoy la industria de Uruguay se mantuvo por la ganadería esclavista el comercio de esclavos que lo dijo Adriana recién entonces mucha gente afro vivía en el campo no solo en la ciudad en la ciudad vino después fue expulsada de los campos pero eran bueno peones esclavizados amaestradores de animales faeneros bueno el tema del tasajo eso quería como comentar y lo del quilombo disperso me parece interesantísimo para investigar porque yo justamente estoy investigando y quiero saber dónde están y dónde estuvieron los quilombos en el campo uruguayo y hasta ahora es sabido que hay muy poca información está en el río Xi hubo uno estuvo uno en la frontera con Brasil cerca de Aiguo o Quilombo y hay poco más y en castillos a las afueras de castillos en el departamento de Rocha donde salimos al aire todos los días en La Paloma todos los sábados estuvo la portera negra que fue un poblado de negros que sobrevivió hasta la década del 60 del siglo pasado todo esto para tirar información complementaria de todo lo que hemos hablado hoy el hecho importante que Aiguo comentó de los esclavizados no de la población negra que fue expulsada del centro de Montevideo a la periferia pasaron dos cosas una fue importante que es que ese quilombo disperso logró lo que mucha gente hoy dice que fue un golazo que fue que el candombe se hizo famoso y popular en todos lados porque de sacarlo de los guetos de Barrio Sur y Palermo explotó por todos lados en la periferia de Montevideo en otros poblados y también en Buenos Aires porque mucha gente emigró a Buenos Aires porque era el lugar más cercano por economía y por idioma hay una película que quiero recomendar que después voy a colgar en los chats que se llama Soy Tambor que tiene que ver sobre la migración afro-uruguaya a Buenos Aires y creo que tiene también habla más de este tiempo de los 70 80 90 pero tiene que ver con el presente bueno eso agradecerles y Adriana yo le invito al programa tiene que estar ahí un saludo buen domingo muchas gracias Lito buen domingo muchísimas gracias por su intervención profesor un bolo ahí lo veo bueno muy buenas muy buenas noches quiero al igual agradecer por las elecentísimas intervenciones me han gustado muchísimo y yo quisiera pedirle a Adriana porque nosotros en la historia colombiana compartida con el Uruguay tenemos una reminiscencia de que Uruguay nos otorgó la nacionalidad a los colombianos que quisiéramos sostentarlas a partir del apoyo histórico que hizo Colombia en la guerra de la triple alianza y que quisiera que me ayudara aclarar si realmente ese acuerdo se dio o no se dio gracias gracias Adriana no sé si escuchaste la pregunta del profesor un bolo si le puede en verdad en verdad sinceramente el tema de la guerra de triple alianza fue una estrategia política para la población de Argentina y de Brasil y de de aquí de Uruguay hay una canción inclusive de de Alfredo Zitarrosa que es un un cantor popular que hace una canción que habla de un negro que un camión un cañón lo partió en Marmarajá y hace referencia a los negros que iban como carne de cañón realmente eran batallones de negros que eran llevados como promesa de de ser liberados cuando volvieron o que iban a estar mejor pero que en verdad murieron todos en los campos porque en verdad era una forma de 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 librarse de una cantidad poblacional que ya no era necesario porque la forma de producción había cambiado y ya el concepto de tener este tantos negros era demasiado con respecto a el apoyo que los negros colombianos tuvieron hacia que Uruguay tenían eran políticas blancas en verdad no fue tal ese apoyo porque si hubiese sido tácito el apoyo hacia la población negra o los acuerdos no estaríamos hoy día en las condiciones en las que en las que están las condiciones de vida de los afrocolombianos o los afroperuanos que prácticamente están invisibilizados desde la perspectiva de los grandes medios y en respecto a las políticas públicas en verdad es le decís a ciudadanos yo hace 25 años que a nivel artístico trabajo en la investigación de la música de raíz afrolatinoamericana y he trabajado en transcripciones musicales de ritmos afrocolombianos y afroperuanos hemos hecho muchísimas entrevistas y cuando lo presento a personas que supuestamente son folcloristas desconocen la presencia de poblaciones africanas descendientes de población africana esclavizadas en Colombia en Perú o en México por ejemplo ¿no? es es esas famosas cédulas que se daban en verdad tenían a veces que ver por las características de oficios que tenían determinados africanos porque recordemos que muchos esclavizados que llegaban venían con determinados oficios de orfebrería de talabartería cantidad de oficios que ya venían desde África entonces eran utilizados para para trabajar y que su trabajo su el dinero que ganaban iba para para el amo blanco ¿verdad? y era zapatero o carpintero ceramista orfebre ¿ya? que hay muchos casos de esos para eso sí eran utilizados entonces cuando se daban ese tipo de intercambios o de apoyos era porque había algún interés específico con respecto a a esas personas o a ese colectivo de personas no sé si le queda clara la sirve de algo la respuesta que le estoy dando porque le dice quería apoyar una cosa sobre lo que hice brevemente sobre lo que hice Adriana en Argentina a las mujeres le dicen mina eso viene de lo que ha dicho Adriana porque las mujeres negras que venían de Ghana de la zona que se llama Almina eran trabajaban la plata son las que se encargaban de separar la plata del mercurio para poder utilizar la plata y esa región de Ghana todavía sigue teniendo mineros hasta hoy en día y de ahí el nombre Almina que le dicen mina por eso era solamente esa apreciación de carácter antropológico para reafirmar lo que la compañera ha manifestado en relación a que se traían ya la gente de África con una cualificación que es lo que ahora Europa llama de hacer una visa solamente para los que tengan licenciatura y máster pues es algo moderno pero ya existía y una breve aclaración que estuve haciendo en una investigación que todavía no he publicado nada por unas cuestiones de derecho de autor yo en 2017 presenté una ponencia sobre en contra al concepto de UNESCO de la ruta del esclavo una ponencia magistral en facultad de humanidades sobre la ruta de los troperos porque los troperos que eran los que llamaban las tropas eran negros y en esa ponencia es donde presento por primera vez el concepto de quilombo disperso y otros planteos más que desapareció mi registro de video en esa clase afortunadamente habían varios docentes de otros países y de otras universidades que mantuvimos el contacto y que pude recuperar alguna información pero en verdad esa ponencia desapareció de ese año 2017 pero quiero contarles que por ejemplo que me pareció súper interesante el concepto que había en África con respecto a una de las argumentaciones más racistas que hay con respecto a la esclavatura y a la calificación de mano de obra era que si en un lugar voy a hablar por ejemplo Congo había en un determinado base a casi Congo por ejemplo una persona que era excelentísimo con el tema de la evanistería o algún oficio de joyería y que no era tan necesario para su comunidad o para su colectivo porque su nivel de trabajo era tan excelente lo que se hacía era que se le presentaba en esos conceptos de ciudades estado porque eran pocas las poblaciones eran bastante reducidas se le presentaba esa persona ese artesano o ese navegante porque también el tema de la navegación recordemos que la mayoría de los barcos negreros tenían contramaestres que eran negros que manejaban 12 hasta 3 idiomas así sucedió por ejemplo con Ancina que es nuestro líder que también está ocultado en la historia que manejaba diferentes idiomas que escribía era un gran poeta y que quedó supeditado a una cuestión mítica y que parecía que cuando vos planteás eso estás planteando una locura sucedía que esa persona era presentado al reino más cercano y a cambio de perder la comunidad una mano de obra calificada se le entregaba una cantidad de dinero para esa comunidad para formar a otro en su aprendizaje eso se toma de la perspectiva euro centrada como que dentro de África había también esclavitud y se vendían determinados negros de un lugar a otro ese concepto me parece que es sumamente esencial para comprender cómo se justifican cosas o cómo a partir de eso se justificó toda esa comercialización y todo ese negocio que hubo a lo largo de siglos de muchísimos países con el tema de la esclavitud en la primera etapa histórica lo mismo sucede en Latinoamérica llegaban esclavos pero el puerto de Buenos Aires o el puerto de Montevideo tenía determinadas características y traían determinados tipos de esclavos no era solamente una persona que y sobre todo venían muchos griot griot que eran personas que tenían la capacidad y la acumulación de conocimientos históricos geográficos científicos de farmacopea y que los trasladaban a los colectivos y eso fue lo que pasó en Montevideo en el puerto de Buenos Aires y en el puerto de Montevideo que generaba a su vez a partir de esa inteligencia y esa capacidad de organización subcutánea como le digo yo toda una red de comunicación y de vínculos que es magnífica irla descubriendo en los diferentes archivos de los diferentes museos o bueno museos espacios militares o espacios religiosos donde se nos permite acceder no en todos lados se nos permite acceder pero se dan esas similitudes y esas conexiones que nos permiten afirmar que había así ya una conexión entre puertos ¿está? entre esclavos o personas negras esclavizadas en donde llevaban esa información que deviene que deviene en esos medios de comunicación y de información en formas tan tempranas ¿está? en formas tan tempranas a diferencias de otros lugares ¿por qué surge un medio? para que surja un medio tiene que ser un proceso muy grande de esfuerzo de personas ¿está? y de intelectualidades en un momento en donde había grandísimas dificultades no solamente económicas sino también raciales en donde para que tengan una idea yo tengo el archivo de anuncio de esclavos aquí en este país había un medio el diario el sol por ejemplo los primeros diarios tenían un apartado de avisos clasificados en donde se denunciaba el escape o la recompensa por recuperar negros esclavizados por ejemplo entonces en el mismo tiempo en donde había una prensa que publicaba que había gente negra que se había escapado de su amo y que su amo recompensaba con un caballo o que de pronto otro amo vendía a una niña de 14 años que era buena limpiadora y era en el mismo momento surge un grupo de personas y hace un medio escrito de información solamente hay cosas para hablar hay muchas cosas para analizar hay que hablar de los procesos históricos las cosas no surgen porque si no más porque un día uno se levanta en la mañana y se voy a dedicar a hacer una cosa no yo tengo mucha fe en en la capacidad humana de lograr unirse para tratar de salcar y salir de los problemas que son solamente individuales el egoísmo de decir yo resuelvo mi problema y mi frío que estoy teniendo hoy y estoy tomando mi matecito y lo tiene ¿por qué no lo tiene? ir más allá del problema que simplemente yo tengo ir más allá de la dificultad que yo estoy padeciendo y comprender por qué los demás están padeciendo intentar unir en una forma de organización una posición para poder salir adelante todos y poder decir por lo menos tener la posibilidad de decir la opinión es un paso muy importante no solamente para nosotros sino para todas las personas en épocas en donde hay muchísima desesperanza este sistema tan perverso lleva todo a la sociedad pero sobre todo al negro que es consciente de su negrura no padecer tanto sufrimiento y tanta sensación de que él es responsable de las cosas que le suceden sos pobre porque te tocó ser pobre porque no lo pudiste no lo resolviste bien porque no lo pudiste hacer porque no lograste ese carácter de meritocracia yo les digo siempre a todo el mundo es importante aprender y estudiar pero no para ser alguien en la vida no para ser un doctor sino para aprender a analizar y pensar las cosas cotidianas que nos pasan cada día y saber cómo vamos a poder seguir adelante porque es la única forma de poder participar en un grupo que quiera modificar las condiciones en las que estamos perdonen quedo por acá porque es un tema que repasiona muchísimo y me parece que hace bien a todos muchas gracias Adriana el profesor Ciprien Ciprien quería hablar para ahí está la compañera también que quiere hablar y bueno y vamos terminando porque allá ustedes también sí sí América Palacio ¿cómo estás? tiene la palabra bien gracias muy buenas tardes mi nombre es América Palacio vive en Colombia en el departamento del Chocó la verdad es que nunca había tenido la oportunidad de estar en un grupo de estas características estoy fascinada con todas las asociaciones que han dado y realmente pone a uno a reflexionar yo soy enfermera de profesión docente universitaria de la de la universidad y mirando lo que las apreciaciones que hacía la compañera en relación al racismo uno considera que en muchas oportunidades lo va dejando atrás lo va pasando lo va pasando yo hice mi especialización en Bogotá dos años y me acuerdo permítanme decirles que una vez me monté en un bus y el señor había un solo cupo y el señor me dijo que ahí no me iba a sentar y el bus estaba grande estaba súper lleno y yo conseguí ese puesto yo ay gracias a Dios conseguí un solo puesto y me dijo definitivamente que no me iba a sentar uno siente maltrato uno siente dolor no sé entonces uno va dejando esas cosas las va dejando y las va dejando como decía la señora Adriana y uno no se uno simplemente quiere ser profesional y no mira si eso que me pasó a mí le pasó a otras personas y no hace uno absolutamente nada fue pasando el tiempo me gradué volví al departamento y me nombraron en la universidad tecnológica de Chocó y seguí simplemente en el quehacer pero a medida que va pasando el tiempo uno va estudiando ¿sí? y como enfermera que soy como una una amante del cuidado ¿sí? del ser humano empecé a estudiar sobre Florent que es la madre de la enfermería allí que descubrí que ella nosotros la amamos fue la pionera pero uno de esos estudios examinándola observé que a ella en la historia dice que a ella le mandaban las cartas y ella era la que decía quién podía cuidar a los enfermos o no y entre esas lecturas vi una señora Mari que es enfermera que le gustaba también cuidar ella le manda la carta a la madre de la enfermería que es italiana y simplemente le dice a la enfermera negra que no ella buscó dinero y se puso al frente de los hospitales en Crimea en eso ella de su propio bolsillo empezó también a cuidar a los enfermos a los que no daban abasto en el hospital con esto qué quiero decirles que en la historia de la enfermería todo lo que aparece son enfermeras blancas pero detrás de ellas hay unas enfermeras afro que simplemente están invisibilizadas entonces he empezado a estudiar sobre el tema y he visto que hay muchas enfermeras porque Florent Natinger era de posición y muchas enfermeras afro estaban esclavizadas pero luchaban por cuidar a los enfermos y ustedes vamos a la universidad y todo lo que aparece son enfermeras blancas pero nosotras las afro que luchamos en contra de la violencia de la escritura del maltrato de la discriminación etcétera etcétera que lo hacían por amor y que no tenían ninguna posición esas no aparecen en la historia entonces me llama la atención y desde ahí como que un tema que yo fui maltratada que fui discriminada sí pero como me sensibilizo cuando llego a la universidad y veo que también detrás de una enfermera en mi profesión también hemos sido invisibilizadas para terminar pues considero que esto ha sido enriquecedor desde la ciencia la señora decía algo muy bonito que uno desde su lugar puede aportar yo considero que sí y creo que de enfermería de la ciencia nosotros los afros los médicos enfermeras estamos en la ciencia porque sí la enfermera materno el ginecólogo estimula a los pacientes que estimulen a su bebé desde el vientre para que sean escultores cantantes médicos etcétera pero nosotros los afros estimulamos a ese futuro afro a ese bebé de que tenga unos unos elementos fuertes para cuando se enfrente a la vida yo creo que es un interrogante y que nosotros desde la academia debemos de empezar a buscar a esa madre que también que le estimule para que camine rápido hable rápido que sea inteligente pero también a que sea fuerte en su ser a que quiera su cultura a que quiera su hernia hablarle sobre la historia de nuestro de nuestros ancestros y ya eso los resultados considero desde mi punto de vista los resultados vendrán a mediano largo plazo porque eso ya lo trae desde el vientre del paciente yo creo que nosotros desde la ciencia debemos de hacerle a eso apuntarle a eso no cuando ya el bebé nace porque después del nenén nace seguramente va a ser un proceso importante pero va a tener menos bases que desde los genes desde su primera concepción entonces no sé este es un tema que me está emocionando mucho 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 acá en el Chocó en la Universidad Tecnológica del Chocó y yo creo que desde mi perspectiva puedo aportar porque he sido también maltratada discriminada en otros lugares en otros lugares pues eso era lo que quería compartir no quería irme sin compartirles eso porque es un tema sencillo desde la protección de enfermería muchas gracias hermanas muchísimas gracias y antes de que de que le dé la palabra al profesor Ciprién justamente yo quería decir algo con respecto a esto que que se ha derivado la ausencia de un partido netamente negro y de una ideología netamente afrocentrada a este último video que vimos de esta hermana discriminada de Cuba discriminada en Uruguay y como también quizás lo ha pasado en Cuba también pero ¿a qué voy con esto? la importancia la importancia de no desvirtuar la ideología de un partido político afrocentrado para que nuestra gente se sienta resguardada se sienta protegida la importancia de no desvirtuarlo de no desarmarlo esa es la importancia para que nuestra gente no esté pasando esto lo que pasa cada compañera que es enfermera lo que pasó esa mujer esa hermana en Uruguay lo que lo que pasa la hermana Adriana y lo que pasa en un montón de hermanas y pasamos un montón de negros en el mundo y en este caso que estamos hablando de Uruguay la importancia de que se sientan respaldados y representados por un partido afrocentrado con ideología afrocentrada esto es muy importante pero bueno se ha decidido que no sea así la gente ahí en Uruguay los que están con eso ¿no? Profesor Ciprién que está por ahí y terminamos con usted sí adelante sí, sí, sí gracias bueno hola Uruguay Uruguay no es el profesor es el pastor bueno los dos si quieres bueno solo quería quería aportar ¿no? dos o tres cosas apoyando la exposición que se ha se han realizado hoy el doctor la intervención también del profesor Fidel que es justo y necesario que radicalicemos el discurso ideológico y por varias razones hay una que es sencilla es que la mirada del blanco hacia el negro la consideración del blanco hacia el negro las condiciones del negro en todas partes del mundo no han cambiado desde los siglos de la esclavitud entonces hay este tipo de hermanos y hermanas nuestros que bueno quieren que nos acomodemos que 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 caigamos bien a a a a a los adversarios os conto una anécdota que he tenido nada más que la semana pasada bueno nos juntamos a comer con unos unos hermanos africanos y había una guiliana de guinia ecuatorial porque bueno hablamos en la misma lengua y está casada por bueno con un blanco bueno desde muchos años vive aquí en españa y tienen dos dos chavales que ya son adolescentes entonces en una de mis charlas de vinieron bueno vinieron la familia entonces yo no sabía que mi discurso había ofendido a al marido bueno y porque yo tengo una categorización que suele exponer a a a denunciar las las distintas miradas de los blancos hacia hacia nosotros ¿no? entonces hay una categoría que yo suelo llamar los lepinistas ¿no? los que quieren que que se lance una bomba atómica a África se mueren todos los negros y ellos van a aprovechar África bueno entonces ese señor se sentió se ofendió de esta categorización y en otra charla que vinieron los chavales porque una cosa cosa curiosa y a eso quería insistir de lo que digo que tenemos que radicalizar el discurso ideológico fijaos que esta pareja mixta ¿no? se acercaron a mí un día para que les explicara algunas cosas que había plantado en la charla y yo noté que ellos estaban viviendo un drama en casa ¿no? que su madre está casada con este blanco y ese blanco es el tipo de de persona que bueno se ha casado con una negra como para presentarse que no es un racista aunque en el fondo habla mal de los negros habla mal de África él está criticando todo el afro optimismo que yo estoy planteando en mi discurso ¿no? leo mi libro lo criticó todo un día en casa y los chavales vinieron a contarme que oye porque lo que tú estás diciendo nos bueno eso encarga en nuestra manera de ver las cosas es que la verdad es que la mirada que nos ven nos ven en el cole pues nos ven como negros y no es una una visión considerada entonces quería apoyar esto que es verdad que en la formación de los líderes hay que cada vez más afrocentralizar nuestro yo he llegado a un punto ahora que cuando por ejemplo me llaman para una intervención si yo no veo el interés de África en la concentración a veces no me apunto porque si es cosas para hacer una decoración que bueno ha venido también un africano un escritor así no 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 qué interés tiene el movimiento africanista y la otra cosa apoyar que es 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 normal y importante lo que ha dicho el profesor Fidel que esas reflexiones que estamos haciendo y la realidad que se está está pasando en África yo llamo estamos en un tiempo de laboratorio de la religión eso llegará llegará nosotros mismos que lo comentamos tenemos que creer cada vez más en esto levantar apuntar nuestra mirada en una dirección de esperanza fijaos que a veces algunos amigos unos de la izquierda aquí en España que a veces me suelen llamar en cosas por ver el optimismo la esperanza que yo fomento algunos se desaniman ¿no? porque ¿qué les interesa? un discurso fatalista sobre África la guerra ébola la escena y tal y no no dudan por ejemplo en utilizar los negros otros negros para decredibilizar nuestro movimiento nuestro discurso no sé los que siguen la actualidad del Sahel si lo sabes habéis fijado que los generales americanos que se mandan a África para negociar esos de los campos militares estadounidenses en el Sahel siempre ponen a los negros ponen a los regales negros como para para que la traición del negro sea más evidente entonces estamos en esta lucha para volver a mi hermana africana mi hermana guiniana una de las cosas que me tenía que culpar oye es que tú tienes palabras muy fuertes tú tú hablas de la guerra de la lucha y yo lo digo hermana estamos en lucha no sé la palabra que tú quieres que utilicemos es que estamos en lucha somos como dos humanidades y yo le saco un proverbio de nuestra de nuestra lengua que dice que la gallina la gallina tradúceme esto en casi la gallina y el perdiz y la perdiz son de la misma nación son de la misma condición pero son de doce razas y dos razas si son dos mismas digamos cuando tú tú ves a una perdiz a una gallina a distancia te puede parecer que son iguales pero son distintísima distintísima entonces yo le dije hermana lo siento pero yo tengo que utilizar palabras fuertes entonces su problema era que los chavales se ponían rebeldes en casa porque criticaban la actitud del padre que yo digo porque la manera que ese señor intervengo como para criticarme yo veo que es una racista que adornó a su vida con una negra al lado y lo peor es que mi hermana misma le estaba apoyando yo digo no 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 hasta aquí no es posible porque fijaos que yo he llegado a un punto de que cuando por ejemplo yo hablo a la gente aquí en España yo digo yo no voy a tomar la asignatura fácil la asignatura fácil aquí en España en Europa es deciros todo el mal todo lo malo que hacen los negros eso es la asignatura fácil cada intelectual cada negro lo puede hacer pero yo me gustan asignaturas difíciles y lo difícil es fomentar lo bueno que está en la civilización negro y es lo que os cuesta entender y a veces es lo que cuesta a algunos negros identificar lo bueno que tenemos lo bueno que llevamos y expresar proponerlo aspirar a algo grande así que bueno eran solo esas dos cosas que queríamos quería apuntar que es normal que en nuestra lucha seamos cada vez más afrocentrado el interés de afrocent de tendencia cuáles y seguir luchando y radicalizando el discurso porque la lucha ideológica es muy muy difícil hay que hay que trabajar los conceptos de credibilizar lo que no nos conviene bueno muchas gracias Ujuru 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 bravo bravo si profesor un bolo ahí lo estamos viendo estaba no estaba aplaudiendo bueno ya para terminar bueno profesor Abuy quiere despedirse y hasta el próximo domingo y bueno sus últimas palabras bueno que feo que sonó sus últimas palabras como si estuviera como le diciendo pero lo último que usted quiera decirnos aquí en la clase profesor que vaya a comer buen provecho buen provecho bueno yo ya voy a tomar mate a esta hora ya me da para el mate no me da para almorzar porque me da para un tecito y bueno bueno no está el profesor si quien si si profesor está ahí vale si pues ya cerramos bueno cerramos cierre cierre un bolo tiene comida en la mesa pollo arroz estamos viviendo de aquí yo quiero yo quiero recordar a la gente que tiene que suscribir y consumir los medios de comunicación del movimiento el canal afro de afro tv ujuro áfrica televisión la revista gente negra radio guay guía en honduras tenemos también en uruguay la radio de tito búscame la tormenta y tenemos que consumir esos medios tenemos que volver a recuperar los capítulos de cine música y los las noticias como era noticias las noticias del no sé cómo le dicen parroquiales parroquiales hay que recuperar eso y a partir de la próxima semana pues a partir del vídeo que el doctor fidel ha elaborado sobre la música pues comenzar también a tener buscar vídeos en los temas que se van a manejar la revista gente negra ya creo que cumple su cuarto número entonces la radio de tito la radio de valentín los medios de comunicación son importantes para hacer eso que ha dicho el pastor Milibi de que hay que radicalizar el discurso y hay que usar los medios para hacerlo hay que radicalizar el discurso y tenemos que hablar duro no tenemos que comenzar a decir cosas como interseccionalidad todas esas palabrejas porque nosotros tenemos nuestro propio lenguaje y tenemos que manejarlo duramente para para esto la próxima semana creo que tenemos una compañera de los próximos sábados el día de África y por tanto tendremos una compañera en Nueva Caledonia sabéis que Francia el movimiento negro en Nueva Caledonia hace dos días que se está levantado en pie hay cinco muertos hay una revuelta han quemado la ciudad porque Francia ha hecho una ley para evitar para que cualquier blanco que vaya a Nueva Caledonia pueda votar en el referéndum de autodeterminación y los negros se han levantado vamos a tener una compañera de Nueva Caledonia una profesora de la universidad que nos va a hablar de esa lucha afro en Oceanía que hay un montón de pueblos negros en Oceanía que están bajo condición colonial y eso es un tema que vamos a tener la próxima semana y creo que también el 1 de junio tenemos la la asamblea de los medios de comunicación afros que es un tema fundamental en el medio de los medios de comunicación para combatir la hegemonía necesitamos tener eso pues nada ya Leticia con el hambre que tiene pues ya nos vamos todos a comer y a descansar recordarles recordarles que este tema no termina acá porque esto no se deja esto se sigue esto se sigue en debate porque cuando nos olvidamos y dejamos un tema es como que ya pasamos a otro capítulo y así van quedando las cosas y todo sigue igual así es que esto se sigue esta discusión se sigue a pesar de que bueno lamentablemente hoy de las personas del partido autóctono negro de las que han refundado no había ninguna de las que están de las que han cambiado la ideología del partido pero bueno lamentablemente no han querido estar presentes y bueno esto se sigue esto no se olvida no hay que olvidar los temas todo se sigue todo tiene una continuidad a pesar de que el mundo va girando y van saliendo nuevas cosas pero esto se sigue porque si no todo queda en la nada y necesitamos reafirmar las ideas panafricanistas en Latinoamérica así que bueno muchas gracias y seguimos mañana hasta luego hasta luego chau